Marshall Berman, Bronx, Nueva York, 1941 de septiembre de 2013, fue un filósofo marxista y escritor estadounidense de origen judío. Escribió una serie de libros influyentes en la sociología de la cultura tales como La política de la autenticidad, Aventuras en el marxismo pero fue con todo lo sólido se desvanece en el aire, considerado uno de los libros más influyentes del siglo XX. que logró reconocimiento internacional. Inspirado en las tesis de Karl Marx, fue creando desde esa base sus ideas sobre modernismo y modernidad donde se entiende la cultura contemporánea como un mito permanentemente recreado, tomando así el enlace temático sugerido por la escuela crítica acerca de entender la modernidad como irracionalidad contenida en racionalidad y mito ilustrado. Sin embargo, gran parte de sus impulsos creativos y trabajo intelectual tiene una formación liberal. Eso se ha profundizado desde los años 90, en un marcado seguimiento por el arte visual contemporáneo y su afición reconocida por Nueva York, su ciudad natal, la cual ha estudiado urbanística y culturalmente de manera magistral a lo largo de su vida. Notas Asterisco Traducción de Victoria Schussheim 1. Sobre el postmodernismo en los 80, véase. Por ejemplo, How Foster, It, The Anti-Aesthetic, Essays in Postmodern Culture, B Press, 1983, New German Critique, número 22, invierno de 1981 y número 33, otoño de 1984, Andreas Wiesen, After the Great Divide, Modernism, Mass Culture, Postmodernism, Indiana, 1986, Peter Dews, editor, Autonomy and Solidarity, Interviews with Jürgen Avermas, verso barra diagonal new left. 1986, Jürgen Avermas, The Philosophical Discourse of Modernity, traducción de Frederick Lawrence, MIT, 1987. 2. Gianfranco Isleotard, The Postmodern Condition, A Report on Knowledge, 1979, traducción de Jeff Pennington y Brian Massome, prólogo de Frederick Jameson, Minnesota, 1984, EP 31, 37, 41. 3. Emile, O. D. L. Educación, 1764, 62, en la edición de la Biblioteca de la Pleiade de las Oeuvres Completes de Rousseau, París, Gallimard, 1959 SS. Volumen 4. Para la idea de Rousseau del Torbillón Social y de cómo sobrevivir en él, véase el libro 4, P. 551. Sobre el carácter voluble de la sociedad europea y los futuros levantamientos revolucionarios, Emile, I. P. 252. 3. P. 468. 4. P. P. 507 a 508. 4. Juli, Oula, Novelle, Eloise, 1761, Segunda Parte, Cartas 14 y 17. En Oeuvres Completes, Volumen 2, P. P. 231 a 236, P. 255 a 256. En The Politics of Authenticity, Ateneum, 1970, Especialmente PP, 113 a 119, 163, 177. He examinado estos cuadros y temas de Rousseau desde un punto de vista ligeramente diferente. 5. Speech at the Anniversary of the People's Caper, in Robert C. Tuquer, Camp, The Marks Engels Reader, Segunda Ed, Norton, 1978, PP 577-578. Discurso pronunciado en la fiesta de aniversario del People's War, en K. Marx y F. Engels Obras Escogidas, en Adelante Oe, Dos Vols, Madrid, Acal, 1975, Volumen, PP 368 a 369. En Adelante este volumen será citado como Mer. 6. Mer, PP 475 a 476. He variado ligeramente la traducción clásica, hecha por Seamio Omo en 1888. Oe, Volumen y P. 25. Traducción corregida. 7. Los pasajes citados están tomados de las secciones 262, 223 y 224. La traducción es de Mary Ann Cowen, 1955, Gatawai, 1967, PP 210 a 211, 146 a 150. 8. Manifesto of the Futurist Painters, 1910, de Humberto Boccioni y et al. Traducido por Robert Brain, en Umbro Apollonio, Camp, Futurist Manifestos, Beacon, 1973, P. 25. 9. F. T. Marinetti, The Founding and Manifesto of Futurism, 1909. Traducido por R. W. Flint, en Futurist Manifestos, P. 22. 10. Marinetti, Multiplied Man and the Rain of the Machine, en War, The World's Only Hygiene, 1911 a 1915, en R. W. Flint, Compilador y Traductor, Marinetti, Selected Writings, Ferrar, Strauss y Giroux, 1972, P. 90 a 91. Para un tratamiento ingenioso, aunque partidista, del futurismo dentro del contexto de la evolución de la modernidad, vea C. Rainer Banham, Theory and Design in the First Machine Age, Breyer, 1967, P. 99 a 137. 11. Understanding Media, The Extensions of Man, McGraw-Hill, 1965, P. 80. 12. The Modernization of Man, in Myron Wiener, Camp, Modernization, The Dynamics of Growth, Basic Books, 1966, P. 149. Esta compilación da una buena idea del paradigma americano de la modernización en su punto culminante. Entre las obras principales de esta tradición se encuentran Daniel Lerner, The Passing of Traditional Society, Free Press, 1958, y W. W. Rostow, The Stages of Economic Growth, A Non-Comunist Manifesto, Cambridge, 1960. Para una temprana crítica radical de esta literatura, vea C. Michael Walzer, The Only Revolution, Notes on the Theory of Modernization, Descent, 11, 1964, P. 132 a 140. Pero este cuerpo teórico también suscitó muchas críticas y controversias dentro de la corriente central de las ciencias sociales occidentales. Las polémicas están incisivamente resumidas en S.N. Eisenstadt. Tradition, Change and Modernity. Waili, 1973. Vale la pena señalar que cuando la obra de Inkeles apareció finalmente en forma de libro, como Alex Inkels y David Smith, Becoming Modern, Individual Change in Six Developing Countries, Harvard, 1974. La imagen panglosiana de la vida moderna dio paso a perspectivas mucho más complejas. 13, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, traducida al inglés por Talcott Parsons, Screener, 1930, pp. 181 a 183. La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo, Barcelona, Península, 1972. He alterado ligeramente la traducción, de acuerdo con la versión más vívida de Peter Gay en Columbia College, Men in Contemporary Society, Columbia, 1953, 11, pp. 96 a 97, Gay, sin embargo, sustituye Jaula de Hierro por Camisa de Fuerza. Asterisco. En algunos de los ensayos posteriores de Weber se puede encontrar una perspectiva más dialéctica, como por ejemplo en Politics as a Vocation y Science as a Vocation en Hans Gerth y C. Wright Mills, compiladores y traductores, from Max Weber, Oxford, 1946. George C. Mill, amigo y contemporáneo de Weber, insinúa pero nunca llega a desarrollar realmente lo que probablemente sea lo más parecido a una teoría dialéctica de la modernidad del siglo XX. Véase, por ejemplo, The Conflict in Modern Culture, The Metropolis and Mental Life, Group Expansion and the Development of Individuality, in George C. Mill on Individuality and Social Forms. Compilado por Donald Lovine, Universidad de Chicago, 1971. En Simmel, y más tarde en sus jóvenes seguidores como George Lukács, T. W. Adorno y Walter Benjamin, la profundidad y la visión dialécticas van siempre entrelazadas, a menudo en la misma frase, con una desesperación cultural monolítica. 14. One-Dimensional Man, Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society, Beacon Press, 1964. P. 9. El Hombre Unidimensional. Estudio sobre la Ideología de las Sociedades Industriales Avanzadas. Barcelona. Seix Barral, 1969. 15. Y BID. PP 256 a 257. Véase mi crítica a este libro en Partisan Review, Otoño de 1964, y la polémica entre Marcuse y yo en el número siguiente, Invierno de 1965. El pensamiento de Marcuse se haría más abierto y dialéctico a finales de los 60, y seguiría un curso diferente a mediados de los 70. Los hitos más notables son en Easean Liberation, Beacon, 1969, Un ensayo sobre la liberación, México, Mortis, Segunda et 1972, y su último libro The Aesthetic Dimension, Beacon, 1978, La dimensión estética, Barcelona, Materiales, 1978. No obstante, por una ironía histórica maligna, ha sido el Marcuse rígido, cerrado y, unidimensional, el que ha atraído más atención y ejercido más influencia hasta ahora. 16. Modernist Painting, 1961, en Gregory Backup, Camp, The New Art, Datten, 1966, PP. 100 a 110. 17. Writing Degrees Zero, traducido al inglés por Annette Lavers y Colin Smith, Londres, Jonathan Cape, 1967, PP, 58, El grado cero de la escritura, México, siglo XXI, 1973. Asoció este libro con los años 60 porque fue entonces cuando su impacto se dejó sentir a gran escala, tanto en Francia como en Inglaterra y Estados Unidos. 18. The Tradition of the New, Heraizen, 1959, PP, 81, La tradición de lo nuevo, Caracas, Monte Ávila. 19. Beyond Culture, Prefacio, Viking, 1965, Más allá de la cultura, Barcelona, Lumen, 1969. Esta idea es desarrollada con gran fuerza en Trigín, The Modern Element in Modern Literature, Partisan Review, 1961, reeditado en Beyond Culture, PP, 3 a 30, bajo el título de On the Teaching of Modern Literature. 20. The Theory of the Avant-Garde, 1962, traducido del italiano al inglés por Gerald Fitzgerald, Harvard, 1968, P, 111. 21. Contemporary Art and the Plight of its Public, conferencia pronunciada en el Museo de Arte Moderno, en 1960, editada en Harper's, 1962, reeditada en Batcock, The New Art, PP. 27 a 47, y en Steinberg, Other Criteria, Confrontations with Twentieth Century Art, Oxford, 1972, P, 15. 22. Pervenhau analiza críticamente la Guerra entre la cultura modernista y la sociedad burguesa, de ida y vuelta, auténtica y falsa, en The Culture of Modernism, Camenteri, noviembre de 1967, reeditado bajo el título The Idea of the Modern, como introducción a la antología de Howe, Literary Modernism, Fawcett Premier, 1967. Este conflicto es el tema central de la compilación de Howe, que incluye a los cuatro autores antecitados, junto con muchos otros contemporáneos interesantes, y los espléndidos manifiestos de Marinetti y Samiatting. 23. Véase el perspicaz análisis en Morris Deckstein, Gates of Eden, American Culture in the Sixties, Basic Books, 1977, PP 266 a 267. 24. Bell, Cultural Contradictions of Capitalism, Basic Books, 1975, P, 19, Las Contradicciones Culturales del Capitalismo, Madrid, Alianza. Segunda ed, 1982, Modernism and Capitalism, Partisan Review, 45, 1978, P, 214. Este último ensayo se utilizó como prefacio para la edición de bolsillo de Cultural Contradictions, 1978. 25. KG, Experimental Music, 1957, en Silence, Wesleyan, 1961, P, 12. Cross the Border, Close the Gap, 1970, en Fiedler, Collected Essays, Stein and Day, 1971, Vol. 2. También en este volumen, The Death of the Vanguard Literature, 1964, y The New Mutants, 1965. Susan Sontag, One Culture and the New Sensibility, 1965, Happenings, 1962, y Notes on, Camp, 1964, and Against Interpretation, Ferrar, Strauss y Giroux, 1966, Contra la Interpretación, Barcelona, Sakes Barral, 1969. Realmente, estas tres formas de modernismo de los sesenta se pueden encontrar en los diversos ensayos de que consta el libro, pero llevan vidas separadas. Sontag nunca trata de compararlas o confrontarlas entre sí. Richard Poirier, The Performing Self, Compositions and Decompositions in Everyday Life, Oxford, 1971. Robert Venturi, Complexity and Contradiction in Architecture. Museum of Modern Art, 1966, y Venturi, Denise Scott Brown y David Azaner, in Learning from Las Vegas, Meet, 1972. Sobre Ayubai, Richard Hamilton, John McHale, Rainer Bannam y otros británicos que han contribuido a la estética pop, véase John Russell y Susie Gablick, Pop Art Redefined, Breyer, 1970, y Charles Jenks, Modern Movements in Architecture, Anchor, 1973. P.P. 270 a 298. Asterisco, para un ejemplo de nihilismo pop en su forma más despreocupada, véase el monólogo de humor negro del arquitecto Philip Johnson, entrevistado por Susan Sontag para la BBC en 1965. Sontag, pienso, pienso que en Nueva York el sentido estético está, de una manera curiosa y muy moderna, más desarrollado que en cualquier otra parte. Si las cosas se experimentan moralmente se vive en estado de indignación y horror permanente, pero, ríen, pero sí se tiene una manera muy moderna de. Johnson, supone que cambiará el sentido de la moral, el hecho de que no podamos usar la moral como medio para juzgar a esta ciudad, porque no podamos soportarla. ¿Y qué estamos cambiando todo nuestro sistema moral para encajar el hecho de que vivimos ridículamente? Sontag, bueno, pienso que estamos aprendiendo las limitaciones de, de la experiencia moral de las cosas. Creo que es posible ser estético. Johnson, para disfrutar simplemente de las cosas tal como son, vemos la belleza de un modo totalmente diferente de como posiblemente la veía Lewis Mumford. Sontag, bueno, pienso, creo que ahora mismo veo cosas a una especie de doble nivel, a la vez moralmente y... Johnson, ¿y de qué te sirve creer en cosas buenas? Sontag, porque yo... Johnson, es feudal y fútil. Creo que es mucho mejor ser nihilista y olvidarlo todo. Es decir, sé que mis amigos moralistas me atacan, eh, pero, ¿realmente acaso no se conmueven por nada? El monólogo de Johnson sigue y sigue, interrumpido por tartamudeos perplejos de Sontag quien, aunque claramente quiere entrar en el juego, no puede decidirse del todo a decir adiós a la moral. Citado en Jenks, Modern Movements in Architecture, PP, 208 a 210. 26. Los más notables entre los exponentes tempranos del posmodernismo fueron Leslie Fiedler y Yab Hassan. Fiedler, The Death of the Avant-Garde Literature, 1964, y The New Mutants, 1965, ambos en Collected Essays, Volume 2, Hassan, The Dismemberment of Orpheus, Ford's Postmodern Literature, Oxford, 1971, y Postmodernism, A Paracritical Bibliography, Emparacriticism, Seven Speculations of the Times, Illinois, 1973. Para ejemplos postmodernos posteriores, B.A.C. Charles Jenks, The Language of Postmodern Architecture, Rizzoli, 1977, Michel Benamot y Charles Caleo, Performance in Postmodern Culture, Milwaukee, Coda Press, 1977, y El Libro en Curso Boundary 2, A Journal of Postmodern Literature. Para críticas sobre la totalidad del proyecto, véase Robert Alter, The Self-Conscious Moment, Reflections on the Aftermath of Postmodernism. Tricuarterly, número 33, Primavera de 1975, pp. 209 a 230, y Matei Kalinescu, Faces of Modernity, Indiana, 1977, pp. 132 a 144. Números recientes de Boundary 2 sugieren algunos de los problemas inherentes al concepto de postmodernismo. Esta revista frecuentemente fascinante se ha interesado progresivamente por escritores como Melville, Poe, Las Bronte, Bordsport, e incluso Fielding D'Esterne. Perfecto. ¿Pero si esos escritores pertenecen al periodo postmoderno cuando tuvo lugar la era moderna? ¿En la Edad Media? En el contexto de las artes visuales se desarrollan otros problemas diferentes en Douglas Davis, Post Post Art, I2, y Symbolismo Meets the Fairy Queen en Village Voice. 24 de junio, 13 de agosto y 17 de diciembre de 1979. Véase también, en lo que respecta al teatro, Richard Skettner, The Decline and Fall of the American Avant-Garde. Perfumine Arts Journal, 14, 1981, pp. 48 a 63. 27. La principal justificación para abandonar el concepto de modernización es ofrecida con la mayor claridad en Samuel Huntington, The Change to Change, Modernization, Development and Politics, Comparative Politics, 3, 1970-1971, pp. 286 a 322 b. hace también SNAs en Stadt, The Deintegration of the Initial Paradigm, in Tradition, Change and Modernity, citado en nota 10, pp. 98 a 115. Pese a la tendencia general, durante los 70 unos pocos científicos sociales afinaron y profundizaron el concepto de modernización. Véase, por ejemplo, Irving Leonard Markowitz, Power and Class in Africa, Prentice Hall, 1977. Es posible que la teoría de la modernización siga desarrollándose durante los 80, a medida que se asimile la fecunda obra de Fernand Brottle y sus seguidores en historia comparativa. This Brottle, Capitalism and Material Life, 1400-1800, traducido por Miriam Cotchen, Harper Hedoux, 1973, y After Thoughts on Material Civilization and Capitalism, traducido por Patricia Rannum, Johns Hopkins, 1977, Emanuel Wallerstein, The Modern World System, Wall C. II, Academic Press, 1974-1980. El Moderno Sistema Mundial, Madrid, Siglo XXI, 1979-1984. 28. The History of Sexuality, Volumen y Introducción, 1976, traducido al inglés por Michael Hulley, Pantheon, 1978, PP 144, 155, y todo el capítulo final, Historia de la Sexualidad, Volumen y La Voluntad de Saber, Madrid, Siglo XXI, 1978. 29. Discipline and Punish, The Birth of the Prison, 1975, traducido por Alan Sheridan, Pantheon, 1977, PP 217, 226-228, Vigilar y Castigar. Nacimiento de la Prisión, Madrid, Siglo XXI, 1978. Todo el capítulo titulado, El Panoptismo, PP 195-228, muestra a Foucault en su momento más arrollador. Ocasionalmente aparece en este capítulo una visión menos monolítica y más dialéctica de la modernidad, pero la luz no tarda en apagarse. Todo esto debería de ser comparado con la obra anterior y más profunda de Goffman. Por ejemplo, los ensayos sobre The Characteristics of Total Institutions y The Underlife of a Public Institution, NSI-LIMS. Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates, Anchor, 1961, Internados. Ensayo sobre la situación social de los enfermos mentales, Buenos Aires, Amorortu, 1970. 30. Alternating Current, 1967. Traducido del castellano al inglés por Helen Lane, Beaking, 1973, PP. 161-162, Corriente Alterna, México, siglo XXI, 1967. 31. The New Yorker, 9 de abril de 1979, Talk of the Town, PP 27-28. 32. Captain America, número 236, Marvel Comics, agosto de 1979. Debo esta referencia a Mark Perman. 33. Citado en George Lukács, Goethe and His Age, Budapest, 1947. Traducido al inglés por Robert Anker, Merlin Press, Londres, 1968, y Gross y Dunlap, Nueva York, 1969, p. 157. Goethe y su época, Barcelona, Grijalbo, 1972. Este libro me parece la mejor obra de Lukács, después de historia y conciencia de clase, de toda su época comunista. Los lectores de Goethe y su época reconocerán que buena parte del siguiente ensayo es un diálogo con éste. 34. Después de la versión supuestamente completa publicada en 1832, durante todo el siglo XIX siguieron apareciendo fragmentos adicionales, frecuentemente extensos y brillantes. Para una breve historia de las muchas etapas de la composición y publicación de Fausto, veas la excelente edición crítica de Walter Arndt y Cyrus Hamlin, Norton, 1976, p. p. 346 a 355. Esta edición, traducida por Arndt y editada por Hamlin, contiene abundante material de fondo y muchos y sagaces ensayos críticos. 35. En las citas de Fausto los números designan las líneas. Aquí en general he utilizado la traducción de Walter Kaufman, Nueva York, Anchor Books, 1932. Ocasionalmente me he valido de la versión de Walter Arndt antecitada y de la de Lewis McNeese, 1951, Nueva York, Oxford University Press, 1961. Algunas veces he hecho mis propias traducciones, utilizando el texto alemán de Faust, en Tragody, editado por Hans W. Eppelseimer, Munich, Deutsch et Aschembuch Berlach, 1962. Asterisco, he utilizado la traducción en prosa de Rafael Cancino Sassens, Grandes Clásicos Universales, Círculo de Lectores. Berman utiliza una versión inglesa en verso. La traducción de las citas breves intercaladas es mía. La numeración al pie de las citas corresponde a la versión inglesa utilizada por Berman, NT. 36. Esto no es del todo cierto. En 1798 y 1799, Goethe insertó antes de esta primera escena, Noche, un, Preludio en el teatro, y un, Prólogo en el Paraíso, totalizando entre ambos alrededor de 350 líneas. Aparentemente el objetivo de ambas inserciones fue servir de marco, diluir la árida intensidad de la primera escena, crear lo que Brecht llamó un efecto de alienación entre el público y los impulsos y anhelos del héroe. El delicioso, pero fácilmente olvidable Preludio, que casi siempre se omite en las representaciones, consigue esta finalidad. El inolvidable Prólogo, que presenta a Dios y al Diablo, claramente no consigue generar alienación, y únicamente estimula nuestro apetito de cara a las intensidades de la noche. 37. El hermoso ensayo de Ernst Schachtel, Memory and Childhood and Nija, aclara la razón por la cual experiencias como las campanas de Fausto tienen un poder tan milagroso y mágico en la vida de los adultos. Este ensayo de 1947 aparece como capítulo final del libro de Schachtel Metamorphosis, On the Development of Effect, Perception, Attention and Memory, Basic Books, 1959, PP-279 a 322, especialmente PP-307SS. Metamorphosis. El conflicto del desarrollo humano y la psicología de la creatividad, México, FCE, 1962. 38. Esta tradición es recuperada con sensibilidad y simpatía, aunque no acríticamente, en Raymond Williams, Culture and Society, 1780 a 1950, 1958, Anchor Box, 1960. Asterisco, el conflicto entre los dioses del Antiguo y el Nuevo Testamento, entre el dios del verbo y el dios del hecho, desempeñó un importante papel simbólico en toda la cultura alemana del siglo XIX. Este conflicto, expresado por los pensadores y escritores alemanes desde Goethe y Schillera, Rilke y Brecht, fue de hecho un debate velado sobre la modernización de Alemania. Debía lanzarse la sociedad alemana a una actividad práctica y material, judía, es decir, al desarrollo económico y la construcción, junto con una reforma política de corte liberal a la manera de Inglaterra, Francia y Norteamérica. O, por el contrario, debía mantenerse al margen de tales preocupaciones, mundanas, y cultivar un estilo de vida, germano-cristiano, introspectivo. El filosemitismo y el antisemitismo alemanes deberían ser vistos en el contexto de este simbolismo, que identificaba la comunidad judía del siglo. 19. Con el dios del Antiguo Testamento, y a ambos con los modernos tipos de activismo y mundanidad. Marx, en su primera tesis sobre Feuerbach 1845, señala la afinidad entre el humanista radical Feuerbach y sus reaccionarios oponentes, germano-cristianos, ambas partes. Solo consideran la actitud teórica como la auténticamente humana, mientras que concibe y plasma la práctica solo en su forma suciamente judaica, es decir, la forma del dios judío que se ensucia las manos construyendo el mundo. Harold Segel, en Marx's Fate, Princeton, 1978, pp. 112 a 119, ofrece un perspicaz análisis de la identificación, en el pensamiento de Marx, del judaísmo con la vida práctica. Lo que hay que hacer ahora es explorar este simbolismo en el contexto más amplio de la historia moderna de Alemania. Asterisco, Lukács, en Get and his Age, pp. 197 a 200, sostiene que, esta nueva forma de la dialéctica del bien y del mal fue percibida por primera vez por los observadores más perspicaces del desarrollo del capitalismo. Lukács atribuye una importancia especial a Bernard de Mandeville, que en su fábula de las abejas 1714 argumentaba que el vicio privado, particularmente el vicio económico de la avaricia, si fuera adoptado por todos, generaría una virtud pública. Aquí, como en otras partes, Lukács hace bien en subrayar el contexto concreto, social y económico de la tragedia fáustica, pero se equivoca, creo, al definir este contexto demasiado estrechamente, como una cuestión puramente capitalista. Mi propia perspectiva subraya la contradicción y la tragedia en todas las formas de la iniciativa y la creatividad modernas. 39. Lukács recurre aquí uno de los primeros y brillantes ensayos de Marx, El poder del dinero en la sociedad burguesa. 1844 que utiliza el anterior pasaje de Fausto y otro similar de Timón de Atenas como puntos de partida. Este ensayo de Marx se puede encontrar en Marx and Ghost Reader, traducido al inglés por Martin Milligan, PP 101 a 105, Dinero, en Karl Marx, Manuscritos, Economía y Filosofía, Madrid, Alianza, 1968. Asterisco, en años recientes, cuando los historiadores sociales han desarrollado tanto los instrumentos demográficos como la sensibilidad psicológica para comprender las corrientes del cambio en la vida sexual y familiar, se ha hecho posible ver con creciente claridad las realidades sociales que subyacen en el romance Fausto-Margarita. Edwards Shorter, In the Making of the Modern Family, Basic Books, 1975, especialmente en los capítulos 4 y 6, y Lauren Stone, In the Family, Sex and Marriage in England, 1500 a 1800, Harper and Row, 1978, especialmente en los capítulos 6 y 12, argumentan que el individualismo efectivo, término de Stone, desempeñó un papel crucial en la subversión de las relaciones feudales, patriarcales, idílicas de la vida rural europea. Ambos historiadores, apoyándose en la obra de muchos otros, sostienen que a finales del siglo. 18. Y comienzos del decimonoveno, un número significativo de jóvenes estaba estableciendo vínculos íntimos que violaban las fronteras tradicionales de familia, clase, religión y oficio. Prácticamente en todos los casos, si el hombre desertaba, como Fausto, la mujer estaba perdida, como Margarita. Pero si la pareja conseguía permanecer unida, habitualmente podían casarse, a menudo bajo el pretexto de un embarazo, prematrimonial y, especialmente en Inglaterra, ser aceptados e integrarse en la vida normal. En el continente, donde las pequeñas ciudades eran propensas a ser menos tolerantes, tales parejas debían irse en busca de un medio más comprensivo con su relación. Así contribuyeron a los grandes movimientos demográficos del siglo XIX. Hacia las ciudades y las nuevas naciones y, con sus hijos, nacidos en el camino y frecuentemente fuera del matrimonio, establecieron el tipo de familia nuclear móvil que se ha impuesto en el mundo industrial actual. Para una versión judía de la historia de Margarita, un siglo más tarde y en la trazada zona rural de Europa Oriental, véase el ciclo de cuentos de Solema Leichem, Tevye and His Daughters. Estos cuentos que, como Fausto, hacen hincapié en las iniciativas liberadoras pero trágicas de las jóvenes, finalizan con la emigración, en parte voluntaria y en parte forzosa, a América y han desempeñado un papel importante en la conciencia de los judíos norteamericanos. Recientemente Tevye and His Daughters ha sido dulcificada para el consumo masivo, y no judío, en la comedia musical Fiddler on the Roof, el violinista en el tejado, pero las resonancias trágicas del amor moderno todavía pueden ser vistas y sentidas. Cuarenta, Goethe and His Age, Pepe. Ciento noventa y uno a ciento noventa y dos. Cuarenta y uno, y Bid, Pepe ciento noventa y seis a doscientos, doscientos quince a doscientos dieciséis. Cuarenta y dos, sobre este fecundo y fascinante movimiento, las obras más interesantes en inglés son Frank Manuel, The New World of Henri St. Salmon, 1956, Notre Dame, 1963, y The Prophets of Paris, 1962, Harper's Word Books, 1965, Caps. Tres y cuatro. Véase también el estudio clásico de Durkheim de 1895, Socialism and St. Salmon, traducido al inglés por Charlotte Sadler, con introducción de Alvin Goldner, 1958, Coyier, 1962, que pone de manifiesto el componente saint-simoniano en la teoría y la práctica del estado del bienestar del siglo XX, y los agaces análisis de Lewis Couser, Man of Ideas, Free Press, 1965, PP, 99 a 109, George Lectiem, The Origins of Socialism, Praeger, 1969, PP, 39 a 59, 235 a 244, Los orígenes del socialismo, Barcelona, Anagrama, 1970, y Teodores Zeldin, France, 1848 a 1945, Ambition, Love and Politics, Oxford, 1973, especialmente PP, 82, 430 a 438, 553, 43, Conversations of Goethe with Ackerman, traducido al inglés por John Oxenford, editado por J.K. Morehav, con introducción de Havelock Ellis, Everyman's Library, 1913, 21 de febrero de 1827, PP, 173 a 174. 44, Andrew Schonfeld, Modern Capitalism, The Changing Balance of Public and Private Power, Oxford, 1965, Ve en la primacía de las autoridades públicas y en su capacidad para realizar una planificación de largo alcance coordinada internacionalmente el principal ingrediente del éxito del capitalismo contemporáneo. 45, Goethe as a Representative of the Bourgeois Age, in Essays of Three Decades, traducido al inglés por Harriet Lockwater, Knapp, 1953, Peck 91. Asterisco, Solienitzin dedica al canal algunas de sus páginas más cáusticamente brillantes. Muestra cómo los imperativos técnicos de la obra fueron sistemáticamente violados desde el comienzo, en el afán de demostrar al mundo que la modernización podía ser realizada de la noche a la mañana a fuerza de voluntad revolucionaria exclusivamente. Solienitzin se muestra especialmente mordaz cuando habla de la disposición de los escritores, incluidos algunos de los mejores, para adoptar y transmitir mentiras tecnopastorales, aun cuando los cadáveres yacían bajo sus pies. The Goulart Archipiélago, traducido al inglés por Thomas Whitney, Harper y Rowe, 1975, 11, PP 85 a 102. El Archipiélago Goulart, Barcelona, Plaza y Janés, 1976. 46. En Azek Babel, The Lonely Years, 1925 a 1939, compilado por Natalie Babel, traducido al inglés por Max Heward, Nondai, 1964, PP 10 a 15. 47. Life Against Death, The Psycho Analytic Meaning of History, Wesleyan, 1959, PP 18 a 19, 91, Eros y Thanatos. El sentido psicoanalítico de la historia, México, Mortis. 48. A Course in Filmmaking, New American Review, número 12, 1971, P-241. Sobre el Pentágono y sus exorcistas. The Armies of the Night, Signet, 1968, especialmente PP. 135 a 145, Los Ejércitos de la Noche, Barcelona, Grijalvo, 1973. Mis propios recuerdos y meditaciones en una versión anterior de este ensayo. Sympathy for the Devil, Faust, The 1960s, and the Tragedy of Development, New. American Review, número 19, 1974, especialmente PP. 22 a 40, 64 a 75, y Morris Dickstein, Gates of Eden, PP. 146 a 148, 260 a 261. 49. Gunter Stent, The Coming of the Golden Age, A View of the End of Progress, que recoge un ciclo de conferencias pronunciadas en Berkeley en 1968 y publicadas por el American Museum of Natural History, Natural History Press, 1969, PP 83 a 87, 134 a 138. El Advenimiento de la Edad de Oro, Barcelona, Sakes Barral, 1973. Asterisco, este libro cobró nueva vida en los 70, cuando ayudó a configurar la retórica y tal vez la sensibilidad del gobernador de California, Jerry Brown. Brown hizo una amplia distribución de ejemplares entre sus ayudantes y, para conocer las claves de su pensamiento, remitía a los informadores a esta obra. 50. Bernard James, The Death of Progress, Knapp, 1973, PP 13, 3, 10, 55, 61. 51, véanse por ejemplo, Los Influyentes E. F. Sumacher, Small is Beautiful, Economics as if People Mattered, Harper y Rowe, 1973, Lo Pequeño es Hermoso, Barcelona, Blume, 1984, LS Stabrianos, The Promise of the Coming Dark Age, W. H. Freeman, 1976, Leopold Kor, The Overdeveloped Nations, The Death Economies of Scale, Chöcken, 1977, pero publicado en alemán y castellano en 1962, El Superdesarrollo. Los Peligros del Gigantismo, Barcelona, Miracle, 1962, Iván y Gich, Toward a History of Needs, Pantheon, 1977. 52. Esta conciencia se puede encontrar con la mayor claridad en las obras de Barry Commoner, The Closing Circle, 1971, The Poverty of Power, 1976, La Escasez de Energía, Barcelona, Plaza Janés, 1977, y más recientemente The Politics of Energy, 1979, todas ellas editadas por PNAPF. 53. Esta historia es relatada con una gran fuerza dramática en Robert Junk, Brighter Than a Thousand Suns, A Personal History of the Atomic Scientists, 1956, traducida por James Clough, Harcourt Brace, 1958, más brillante que mil soles, Barcelona, Argos, 1976, y enriquecida con fascinantes detalles en Alice Kimball Smith, A Peril and a Hope, The Scientists, Movement in America 1945-1947, Meet, 1965. John Cass especial hincapié en el conocimiento que tenían los pioneros nucleares del Fausto de Goethe y en su conciencia de sus directas implicaciones para ellos y su empresa. También utiliza hábilmente el tema de Fausto para interpretar el ascenso, la caída y la ambigua redención de J. Robert Oppenheimer. 54. Social Institutions and Nuclear Energy, discurso pronunciado ante la American Association for the Advancement of Science en 1971 y recogido en Science, 7. Julio de 1972, pp. 27 a 34, para una crítica típica, Garrett Hardin, Living with a Fastian Bargain, junto con una respuesta de Weinberg, en Bulletin of the Atomic Scientists, noviembre de 1976, pp. 21 a 29. Más recientemente, después de Three Mile Island, véanse las columnas anónimas de Talk of the Town, en The New Yorker, 9 y 23 de abril de 1979, y varias columnas en el New York Times firmadas por Anthony Lewis, Tom Wicker y John Oaks. Asterisco, desgraciadamente, buena parte de la fuerza de la percepción fáustica de Weinberg era minada por su otro paradigma básico, la imagen infinitamente citada de un sacerdocio nuclear. Esta orden sagrada secular, de la que aparentemente Weinberg quería ser el fundador, protegería a la humanidad de los riesgos de la energía nuclear y vencería para siempre sus potencialidades diabólicas. Obviamente Weinberg no captó la contradicción radical entre su visión fáustica y sus aspiraciones eclesiásticas. Un conocimiento del Fausto de Goethe, y especialmente del trato que da Goethe a la Iglesia y los sacerdotes, podría haber aclarado la antinomia. 55. B. AC. W. W. Rostow, The Stages of Economic Growth, A Non-Comunist Manifesto, Cambridge, 1960, El Proceso del Crecimiento Económico, Madrid, Alianza, 1967. Desgraciadamente, la descripción que Rostow hace de Marx está mutilada y es superficial, incluso para un adversario. Una descripción más perspicaz de la relación entre Marx y estudios recientes sobre la modernización se puede encontrar en Robert C. Tuquer, The Marxian Revolutionary Idea, Norton, 1969, Cap 5. Véase también Slomo Abinieri, The Social and Political Thought of Karl Marx, Cambridge, 1968, El Pensamiento Social y Político de Carlos Marx, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983, y Anthony Giddens, Capitalism and Modern Social Theory, Cambridge, 1971, especialmente las partes 1 y 4, El Capitalismo y la Moderna Teoría Social, Barcelona, Labor, 1977. 56. La única excepción realmente notable es Harold Rosenberg. Debo mucho a tres de sus brillantes ensayos. The Resurrected Romans, 1-9-4-9, recogido en The Tradition of the New, La Tradición de lo Nuevo, Caracas, Monte Ávila, The Pathos of the Proletariat, 1-9-4-9, y Marxism, Criticism and Barra Diagonal or Action, 1-9-5-6, ambos recogidos en Act and the Actor, Making the South, Meridian, 1972. Véase también Henry Lefebvre, Introduction a la Modernité, Gallimard, 1962, Introducción a la Modernidad, Madrid, Tecnos, 1971, y, en inglés, Everyday Life in the Modern World, 1968, traducido por Sacha Rabinovich, Harper Tward Books, 1971, La Vida Cotidiana en el Mundo Moderno, Madrid, Alianza. Segunda ed 1980, Octavio Paz, Corriente Alterna, y la Antología de Richard Elman y Charles Faddleson, The Modern Tradition, Backgrounds of Modern Literature, Oxford, 1965, que incluye abundantes elecciones de Marx. 57, la mayoría de mis citas del manifiesto provienen de la traducción clásica de Samuel O'Moore, Londres, 1888, autorizada y editada por Engels y reeditada universalmente. Se encuentra en Marx Engels Reader, PP. 331 a 362, los números de las páginas entre paréntesis en este capítulo corresponden a esta edición. Algunas veces me he desviado de Moa, en busca de mayor literalidad y concreción, y de una redacción menos victoriana y más viva. Estas variaciones están generalmente indicadas, aunque no siempre, por las citas entre corchetes del alemán. Para una buena edición del texto en alemán, véase Karl Marx Friedrich Engels Studie in Ausgabe, Cuatro Vols, editado por Irving Fetzer, Frankfurt, Fischer Bucherei, 1966. El manifiesto se encuentra en el volumen 3, PP. 59 a 87. 58, véase la imagen de Marx en 1845 de una actuación revolucionaria, práctico crítica, thesis on Farback, 1 a 3, en Marx Engels Reader, PP. 143 a 145, tesis sobre Feverbach, en K. Marx y F. Engels, obras escogidas. Madrid, Ayuso, 2 Vols, 1975, volumen 2, PP 426 a 428. Esta imagen ha dado origen a una amplia bibliografía en el siglo XX, bibliografía que es a la vez táctica, ética e incluso metafísica, orientada hacia la búsqueda de una síntesis ideal de la teoría y la práctica en el modelo marxista de buena vida. Dentro de esta corriente, los autores más interesantes son George Lukács, especialmente en Historia y Conciencia de Clase, 1919 a 1923, y Antonio Gramsci. Asterisco, aquí la palabra alemana es veraltnice, que se puede traducir como condiciones, relaciones, circunstancias, asuntos, etc. En diferentes partes de este ensayo será traducida de diferentes maneras, de acuerdo con lo que parezca más adecuado en el contexto. 59. El tema del desarrollo universal forzado, un desarrollo tergiversado por los imperativos de la competencia. Fue elaborado inicialmente por Rousseau en el discurso sobre los orígenes de la desigualdad. Véase mi Politics of Authenticity, especialmente PP. 145 a 159. 60. The Economic and Philosophical Manuscript of 1844, traducidos al inglés por Martin Milligan, recogidos en Mer, p. 74. Manuscritos, Economía y Filosofía, Madrid, Alianza, 1968. La palabra alemana que puede traducirse como «mental» o «espiritual» es «geistige». 61. The German Ideology, primera parte, traducido por Roy Pascal, Mer, PP 191-197, la ideología alemana, Barcelona, Grijalvo, 1974. 62. Capital, volumen I, cap 15, sección 9, traducido por The Charles Moore y Edward Evelyn, Mer, PP 413-414, El Capital, Madrid, siglo XXI, 8 Volts, 1975-1981, Libro I, volumen II, cap 13, sección 9, p. 594. 63. Modernidad y autodesarrollo en los escritos posteriores de Marx, en los Grundrisse, los cuadernos de notas de 1857 a 1858 que se convirtieron en la base de El Capital, Marx hace una distinción entre la época moderna o el mundo moderno y su limitada forma burguesa. En una sociedad comunista, la limitada forma burguesa será eliminada a fin de que se pueda hacer realidad el potencial moderno. Comienza el análisis con un contraste entre la concepción clásica, específicamente aristotélica, y la concepción moderna de la economía y la sociedad. Por eso, la concepción antigua según la cual el hombre aparece siempre, igualmente como objetivo de la producción, parece muy excelsa frente al mundo moderno donde la producción aparece como objetivo del hombre y la riqueza como objetivo de la producción. Pero, de hecho, dice Marx, si se despoja a la riqueza de su limitada forma burguesa, que es la riqueza sino la universalidad de las necesidades, capacidades, goces, fuerzas productivas, etcétera. ¿De los individuos creada en el intercambio universal? ¿Qué sino el desarrollo pleno del dominio humano sobre las fuerzas naturales, tanto sobre las de la así llamada naturaleza externa como sobre su propia naturaleza? ¿Qué sino la elaboración absoluta de sus disposiciones creadoras sin otro presupuesto que el desarrollo histórico previo, que convierte en objetivo a esta plenitud total del desarrollo, es decir, al desarrollo de todas las fuerzas humanas en cuanto tales, no medidas con un patrón preestablecido? ¿Qué sino una elaboración como resultado de la cual el hombre no se reproduce en su carácter determinado sino que produce su plenitud total? ¿Como resultado de la cual no busca permanecer como algo devenido sino que está en el movimiento absoluto del devenir? En otras palabras, Marx quiere una búsqueda auténticamente infinita de la riqueza para todos, no una riqueza de dinero, la limitada forma burguesa, sino una riqueza de deseos, experiencias, capacidades, sensibilidades, de transformaciones y desarrollos. El hecho de que Marx coloque estas formulaciones entre signos de interrogación puede sugerir una cierta vacilación en cuanto a esta visión. Marx concluye el análisis volviendo a su distinción entre los modos y finalidades de la vida antiguos y modernos. El infantil mundo antiguo es superior al mundo moderno en todo aquello en que se busque configuración cerrada, forma y limitación dada. Es satisfacción desde un punto limitado, mientras que el mundo moderno deja insatisfecho o allí donde aparece satisfecho consigo mismo es vulgar. Grundrisse, Introduction to the Critique of Political Economy Traducido por Martin Nicholas, Penguin, 1973, PP En la última frase Marx expone su variante del trato fáustico de Goethe, a cambio de la posibilidad de un autodesarrollo infinito, el hombre moderno, comunista, abandonará sus esperanzas de satisfacción, que exigen unas formas personales y sociales cerradas, limitadas, fijas. La burguesía moderna es vulgar porque aparece satisfecha consigo misma, porque no capta las posibilidades humanas abiertas por sus propias actividades. En el Capital, capítulo 13, el pasaje citado en el texto, nota 8, que termina con, el individuo totalmente desarrollado, comienza con una distinción entre la industria moderna y su forma capitalista, la forma en que primero hace su aparición. La industria moderna nunca considera ni trata como definitiva la forma existente de un proceso de producción. Su base técnica, por consiguiente, es revolucionaria, mientras que todos los modos de producción anteriores eran esencialmente conservadores. La industria moderna, mediante la maquinaria, los procesos químicos y otros procedimientos, revoluciona constantemente, con el fundamento técnico de la producción, las funciones de los obreros y las combinaciones sociales del proceso laboral. Con ellas, revoluciona constantemente, asimismo, la división del trabajo, Mer. P. 413. En este punto Marx cita en una nota a pie de página el pasaje del manifiesto que comienza con, la burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de producción, y termina con, todo lo sólido se desvanece en el aire. Aquí, al igual que en el manifiesto y en todas partes, la producción y el intercambio capitalista es la fuerza que ha construido el mundo moderno. Ahora, sin embargo, el capitalismo se ha convertido en un grillete, un lastre para la modernidad, y tiene que desaparecer para que la revolución permanente de la industria moderna siga desarrollándose y para que el, individuo totalmente desarrollado, surja y prospere. Beblin recogerá este dualismo en The Theory of Business Enterprise 1904, que hace una distinción entre una empresa avariciosa y mezquina y, entrelazada con ella, una industria abierta y revolucionaria. Pero Beblin carece del interés de Marx por la relación entre el desarrollo de la industria y el desarrollo del individuo. 64. En el primer capítulo de El Capital, La Mercancía, Marx nunca se cansa de repetir que el valor de las mercancías es todo lo contrario de la tosca materialidad de su sustancia. En su composición no entra ni un átomo de materialidad. C.F. Mer. PP 305. 312 a 314. 317. 328. 343. Asterisco, Engels. Solo unos años antes del manifiesto, en la situación de la clase obrera en Inglaterra en 1844, se espantaba al descubrir que las viviendas de los obreros, construidas por especuladores que buscaban beneficios rápidos, estaban hechas para durar solo 40 años. No podía sospechar que este sería el modelo arquetípico de construcción en la sociedad burguesa. Irónicamente, hasta las mansiones más espléndidas de los capitalistas más acaudalados desaparecerían en menos de 40 años, no solamente en Manchester, sino en prácticamente todas las ciudades capitalistas, alquiladas o vendidas a empresarios y derribadas por los mismos impulsos insaciables que las habían levantado. La quinta avenida de Nueva York representa un ejemplo patente, pero estos casos se encuentran en todo el mundo moderno. Considerando la rapidez y la brutalidad del desarrollo capitalista, la sorpresa real no consiste en que tanto de nuestro patrimonio arquitectónico haya sido destruido, sino en que todavía quede algo por conservar. Solo recientemente los pensadores marxistas han comenzado a explorar este tema. El especialista en geografía económica David Harvey, por ejemplo, trata de mostrar en detalle cómo la repetida destrucción deliberada del entorno construido forma parte de la acumulación de capital. Los escritos de Harvey están muy dispersos. Para una lúcida introducción y análisis, vea C. Sharon Zoukin, Ten Years of the New Urban Sociology, Theory and Society, julio de 1980, pp. 575 a 601. Irónicamente, los estados comunistas han hecho mucho más que los capitalistas por conservar la esencia del pasado en sus grandes ciudades, Leningrado, Praga, Varsovia, Budapest, etc. Pero esta política no se debe tanto al respeto por la belleza y a los logros humanos como al deseo de los gobiernos autocráticos de movilizar las lealtades tradicionalistas creando un sentimiento de continuidad con las autocracias del pasado. Asterisco, en realidad el término, nihilismo, procede de la generación de Marx. Fue acuñado por Turgenev como lema de Bazarov, su héroe radical de padres e hijos 1861 y desarrollado de manera mucho más seria por Dostoyevsky en Memorias del Subsuelo 1864 y Crimen y Castigo, 1866 a 1867. Nietzsche explora las fuentes y los significados del nihilismo con la mayor profundidad en la voluntad del poderío, 1885 a 1888. Especialmente en el libro primero, el nihilismo europeo. Pocas veces se menciona, pero vale la pena señalar que Nietzsche consideraba que la política y la economía moderna serán de por sí profundamente nihilistas. Véase la sección 1, que ofrece un inventario de las raíces del nihilismo contemporáneo. Algunas de las imágenes y análisis de Nietzsche aquí citadas tienen una resonancia sorprendentemente marxista. Véanse las secciones 63 acerca de las consecuencias espirituales, tanto negativas como positivas, del hecho del crédito, del comercio y los medios de transporte a nivel mundial y 67 sobre el fin de los bienes raíces. Diarios, en lugar de oraciones diarias, ferrocarril, telégrafo. La centralización de un enorme número de intereses en una sola alma, que por esa misma razón debe ser muy fuerte y proteica. Traducido por Walter Kaufman y R.J. Oyindale, Vintig, 1968. Pero estas asociaciones entre el alma moderna y la economía moderna nunca fueron elaboradas por Nietzsche y, con muy escasas excepciones, tampoco fueron advertidas siquiera por sus seguidores. 65. Los valores, temas críticos y paradojas de este párrafo han sido brillantemente desarrollados en Europa Oriental por la tradición disidente del humanismo marxista, que va desde pensadores como Kolakovsky en su fase posterior a Stalin y anterior a Oxford, y los pensadores de la primavera de Praga, en los años 60, hasta George Conrad y Alexander Sinoviev en los 70. Las variaciones rusas de este tema serán analizadas en el capítulo cuarto. 66. The Persian Letters 1721, traducidas por J. Robert Loy, Meridian, 1961, Cartas 26, 63, 88. Los temas del siglo XVIII esbozados en esta página han sido extensamente explorados en mi obra The Politics of Authenticity. 67. Discourse on the Arts and Sciences 1750, primera parte, traducido por G. D. H. Cole, daten, 1950, pp. 146 a 149, en oeubres completes, 3, pp. 7 a 9. 68. Reflections on the Revolution in France 1790, reeditado junto con Rights of Man, de Thomas Cain, Dalfin, 1961, p. 90. Asterisco, véase la distinción fundamental en la voluntad de poderío, secciones 22 a 23, Nihilismo. Es ambiguo, a nihilismo como signo de un mayor poder del espíritu, como nihilismo activo. Ve nihilismo como declinación y recesión del poder del espíritu, como nihilismo pasivo. En el tipo A, el espíritu puede haberse hecho tan fuerte que los objetivos anteriores, convicciones, artículos de fe, resulten desproporcionados, alcanza su máximo de fuerza relativa como fuerza violenta de destrucción, como nihilismo activo. Marx comprendió mucho mejor que Nietzsche la fuerza nihilista de la sociedad burguesa moderna. Asterisco, el planteamiento más perspicaz de este principio, que la libertad de comercio y competencia implican la libertad de pensamiento y cultura, se encuentra, sorprendentemente, en Baudelaire. Su prefacio al Salón de 1846 dedicado a los burgueses, afirma la afinidad especial entre el arte moderno y la empresa moderna. Ambos esfuerzan por realizar la idea del futuro en sus más diversas formas, política, industrial, artística, ambos chocan con los aristócratas del pensamiento, los monopolistas de las cosas de la mente, que desean apagar la energía y el progreso de la vida moderna. Arte en París, 1845 a 62. En el siguiente capítulo, Baudelaire será extensamente analizado. Pero vale la pena señalar aquí que para un gran número de personas, argumentos como el de Baudelaire, en periodos dinámicos y progresistas como la década de 1840 o la de 1960, son perfectamente razonables. Por el contrario, durante los periodos de reacción y estancamiento, como la década de 1850 o la de 1970, este tipo de argumento puede sonar inconcebiblemente absurdo, sino monstruoso, a los oídos de muchos burgueses que sólo unos cuantos años antes lo adoptaron con entusiasmo. Asterisco, en el capítulo culminante del libro primero de El Capital, Tendencia histórica de la acumulación capitalista, Marx dice que cuando un sistema de relaciones sociales actúa como freno del desarrollo libre de las fuerzas productivas, ese sistema social simplemente tiene que desaparecer, debe ser aniquilado y se lo aniquila. ¿Pero qué sucedería si, de algún modo, no fuera aniquilado? Marx imagina por un instante esta posibilidad, pero enseguida la desecha. Querer eternizarlo, dice, sería decretar la mediocridad general, Mer, P. 437. Esto es tal vez lo único que Marx es totalmente incapaz de imaginar. 69. Para clarificar este problema, compárense dos de los planteamientos de Marx sobre la vida en una sociedad comunista. Primero, en la crítica del programa del Partido Socialdemócrata Alemán de Gota, 1875, en la fase superior de la sociedad comunista, cuando haya desaparecido la subordinación esclavizadora de los individuos a la división del trabajo y con ella la oposición entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital, cuando, con el desarrollo de los individuos, en todos sus aspectos, crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva, sólo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués, y la sociedad podrá escribir en su bandera, de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades. MER P. 531 Consideremos esto bajo la luz de los Gundrice, nota 9, supra, en que el comunismo realizará el ideal moderno de la persecución infinita de riqueza despojando a esta de, su limitada forma burguesa. Así la sociedad comunista liberará la universalidad de las necesidades, capacidades, goces, fuerzas productivas, el desarrollo de todas las fuerzas humanas en cuanto tales, el hombre producirá su plenitud y vivirá en el movimiento absoluto del devenir. Si se toma en serio esta visión, es evidente que será difícil satisfacer las necesidades universales de todos, y que la persecución del desarrollo infinito para todos tenderá a producir serios conflictos humanos. Puede que estos sean diferentes de los conflictos de clase endémicos en la sociedad burguesa, pero es probable que sean como mínimo igual de profundos. Marx sólo admite la posibilidad de este tipo de conflictos de la manera más oblicua, y no dicen nada acerca de la forma en que una sociedad comunista podría abordarlos. Puede ser esta la razón por la cual Octavio Paz dice Alternate Incurrent, p. 121, que el pensamiento de Marx, aunque es prometeico, crítico y filantrópico no por eso es menos nihilista, pero que, desgraciadamente, el de Marx es un nihilismo que se ignora. Asterisco, la palabra Wissenschaft puede ser traducida de muchas maneras, en sentido estricto como ciencia, o en sentido más amplio como conocimiento, saber, erudición, o cualquier ocupación intelectual sostenida y seria. Si cual fuera el término que usemos, es fundamental recordar que Marx habla en este momento acerca de la difícil situación de su propio grupo, y por lo tanto de sí mismo. He usado intermitentemente el término, intelectuales, para referirme de forma abreviada a los diversos grupos ocupacionales reunidos por Marx en este ejemplo. Observo que el término es anacrónico para la época de Marx, aparece en la generación de Nietzsche, pero tiene la ventaja de reunir, que es el objetivo de Marx, a personas de diversas ocupaciones quienes, a pesar de sus diferencias, trabajan con la mente. 70, Capital, Volumen y Cap 1, Sección 4, Mer, PP 319 a 329. La descripción más interesante de la estrategia y la originalidad de Marx a este respecto puede encontrarse en Lukács, Historia y conciencia de clase. 71, Acerca del Arte por el Arte, véase Arnold Hauser, The Social History of Art, 1949, Vintage, 1958, Volumen 3, Historia Social de la Literatura y el Arte, Madrid, Guadarrama, Tres Vols, 1968, César Graña, Bohemian vs. Bourgeois, Society and the French Man of Letters in the Nineteenth Century, Basic Books, 1964, edición de 1967 en rústica retitulada Modernity and Its Discontents, TJ Clark, The Absolute Bourgeois. Artists and Politics in France, 1848-1851, New York Graphic Society, 1973. La mejor introducción al Círculo de Comte se puede encontrar en Frank Manuel, The Prophets of Paris, 1962, Harper-Tward Books, 1965. 72, Hans Magnus en Sensberger, en su brillante ensayo de 1969, The Industrialization of the Mind, desarrolla una tesis similar en el contexto de una teoría de los medios de comunicación de masas. In the Consciousness Industry, Seaboury, 1970, pp. 3 a 15. 73, del manuscrito póstumo de Gramsci, El Príncipe Moderno. Recogido en sus Present Notebooks, seleccionadas, compiladas y traducidas al inglés por Quentin Hoare y Jeffrey Noel Smith, International Publishers, 1971, p. 173. Asterisco, el marxismo y el modernismo también se pueden acercar como fantasías utópicas en un periodo de calma política. CF, el superrealismo de los años 20 y la obra de pensadores norteamericanos como Paul Kerman y Noamenaub-Brown en los 50. Herbert Marcuse cubre a ambas generaciones, especialmente en su obra más original, Eros y Civilización 1955. Otro tipo de convergencia impregna las obras de Mayakovsky, Brecht, Behamin, Adorno y Sartre, que experimentan el modernismo como una vorágine espiritual y el marxismo como Eim Festeburg de roca maciza, y se pasan la vida nadando entre ambos, aunque con frecuencia crean síntesis brillantes, a su pesar. 74. Lukács es el ejemplo más notable y fascinante. Obligado por la Cominterna a denunciar todas sus primeras obras modernistas, dedicó décadas y volúmenes a vilipendiar el modernismo y todas sus obras. Véase, por ejemplo, su ensayo, The Ideology of Modernism, In Realism in Our Time, Literature and the Class Struggle 1957, traducido al inglés por John Inak Mander, Harper E. Rowe, 1964. 75. Modernism has been the seducer and cultural contradictions of capitalism, P. 19. La obra de Bell, en este como en otros textos, está plagada de contradicciones irreconciliables y aparentemente no reconocidas. Su análisis del nihilismo del moderno sistema de publicidad y ventas, P. P. 65 a 69, se adecua perfectamente al argumento general de este libro. Sólo que Bell parece no darse cuenta de hasta qué punto el sistema de publicidad y ventas de alta presión nace de los imperativos del capitalismo. En lugar de eso, estas actividades y las redes de engaño y autoengaño que las acompañan son achacadas al estilo de vida, moderno barra diagonal modernista. Un trabajo posterior, Modernism and Capitalism, 1978, incorpora otras perspectivas más cercanas a las antes mencionadas, lo que se convirtió en el carácter distintivo del capitalismo, su propia dinámica, fue su falta de límites. Impulsado por la dinamo de la tecnología, su crecimiento exponencial no tuvo asíntotas ni límites. Nada era sagrado. La norma era el cambio. Hacia mediados del siglo XIX, esta era la trayectoria del impulso económico. Pero esta visión no es duradera. Al poco rato el nihilismo capitalista es olvidado y la demonología familiar vuelve a ocupar su lugar. Así, el movimiento moderno rompe la unidad de la cultura, destroza. La cosmología racional que subyace en la visión del mundo burgués de una relación ordenada del espacio y el tiempo, etcétera, etcétera. En Partisan Review, 451978, pp. 213 a 215. Reeditaba al año siguiente como prefacio de la edición en rústica de. Cultural contradictions. Bell, a diferencia de algunos de sus amigos neoconservadores, tiene por lo menos el valor de su incoherencia. Asterisco, alternating current, pp. 196 a 198, Paz argumenta que el tercer mundo necesita desesperadamente la energía imaginativa y crítica del modernismo. Sin ella, la revuelta del tercer mundo no encuentra su forma y por eso degenera en cesarismos delirantes o languidece bajo el dominio de burocracias cínicas y muelles. Asterisco, esta crítica se resume mejor en la observación de TW. Adorno, que nunca se llegó a publicar, de que Marx quería convertir el mundo entero en un gigantesco taller. Tal observación ha sido citada por Martin J. en su historia de la Escuela de Frankfurt, The Dialectical Imagination, Lethal, Brown, 1973, pp. 57, La imaginación dialéctica, Madrid, Taurus, 1974. Véase también Jean Baudrillard, The Mirror of Production, traducido al inglés por Mark Polster, Telos Pras, 1975, El Espejo de la Producción, Barcelona, Gediza, 1980, y varias críticas de Marx en Social Research, 45, 4, Invierno de 1978. 76, Marcuse, Eros and Civilization, A Philosophical Enquiry into Freud, 1955, Vintage, 1962, pp. 146-147, y todo el capítulo 8, Orfeo y Narciso, Eros y Civilización. Una investigación filosófica sobre Freud, Barcelona, Seix-Barral, 1971. 77, Arendt, The Human Condition, A Study of Central Dilemmas Facing Modern Man, 1958, Anchor, 1959, pp. 101-102, 114-116. Obsérvese que en el pensamiento de Marx el ámbito público del discurso y los valores compartidos subsistiría y prosperaría mientras el comunismo siguiera siendo un movimiento de oposición. Sólo se extinguiría allí donde ese movimiento triunfara y luchara, en vano, al no haber un ámbito público, por inaugurar una sociedad comunista. 78, citado por Marcel Raff, Camp, Baudelaire o Eugres Completes, Editions du Seville, 1968, pp. 36-37, de un artículo de Berlaine en la revista L'Art. Todos los textos franceses citados aquí son de la edición de Raff. 79, citado por Ined Starkey, Baudelaire, New Directions, 1958, pp. 530-531, de una paráfrasis en el diario parisiense L'Étandar, 4 de septiembre de 1867. Asterisco, en la misma década, Marx se quejaba, en términos sorprendentemente similares a los de Baudelaire, de las fijaciones clásicas y antiguas en la política de la izquierda. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Y cuando se disponen precisamente a revolucionarse y a revolucionar las cosas, a crear algo nunca visto, es precisamente cuando conjuran temerosos en su auxilio los espíritus del pasado, toman prestado sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para, con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado, representar la nueva escena de la historia mundial. The 18th Brumario of Louis Bonaparte, 1851 a 1852, Mer, p. 595, el 18 Brumario de Louis Bonaparte, en O. E., volumen y p. 250. 80. The Painter of Modern Life and Other Essays, traducidos y compilados por Jonathan Main, con extensas ilustraciones, Phaidon, 1965, PP 1 a 5, 12 a 14. 81. Pontus Hulten, Moderno Latri, Estocolmo, Modena Muset, 1966, Fritz Stern, The Politics of Cultural Despair, A Study in the Rise of the Germanic Ideology, Universidad de California, 1961. 82. Todas las críticas de los Celans de Baudelaire se encuentran en Art in Paris, 1845 a 1862, el volumen gemelo de The Painter of Modern Life, también traducido y compilado por Jonathan Main y publicado por Paidon, 1965. A los burgueses, PP. 41 a 43. Nota. Ocasionalmente he modificado las traducciones de Maine, generalmente en aras de una mayor precisión, allí donde las modificaciones son importantes. Se ofrece el original en francés. 83. Este estereotipo se presenta de manera exhaustiva y aclítica en César Graña, Bohemian versus Bouchois, PP. 90 a 124. Un análisis más equilibrado y complejo de Baudelaire, la burguesía y la modernidad se ofrece en Peter Gay, Art and Act, Harper and Row, 1976, especialmente, PP 88 a 92. Véase también Matei Kalinescu, Faces of Modernity, PP 46 a 58, 86 SS. 84. La fe de Baudelaire en la receptividad burguesa al arte moderno puede provenir de su conocimiento de los ainzimonianos. Este movimiento, brevemente analizado en el capítulo sobre Fausto Supra, parece haber generado la idea moderna de la vanguardia en la década de 1820. Los historiadores hacen hincapié en las obras de L. Organización Social, de Saint Samen y diálogo entre un artista, un científico y un industrial, de su discípulo Olynde Rodríguez, amas escritas en 1825. V. Donald Drew Egbert, The Idea of Avant-Garde in Arts and Politics, American Historical Review, 73, 1967, PP 339 a 366. También Kalinescu, Faces of Modernity, PP 101 a 108, y su historia y análisis más amplios de la idea de vanguardia, PP 95 a 148. 85. The Painter of Modern Life, P11. In Paul DeMann, Literary History and Literary Modernity, In Blindness and Insight, Essays on the Rhetoric of Contemporary Criticism, Oxford, 1971. Especialmente PP 157 a 161. Se puede encontrar un análisis interesante de este ensayo, más comprensivo que el mío. Véase también Henry Lefebvre, Introduction a la Modernité, Capítulo 7, Introducción a la Modernidad, Madrid, Tecnos, 1971, para una perspectiva crítica similar a la que se presenta aquí. 86. The Painter of Modern Life, P24. 87. La mejor descripción de la postura política de Baudelaire en este periodo se encuentra en T.J. Clark, The Absolute Bourgeois, Artists and Politics in France, 1848 to 1851, New York Graphic Society, 1973. Especialmente PP. 141 a 177. Véase también Richard Klein, Some Notes on Baudelaire and Revolution, Yale French Studies, 39, 1967. PP 85 a 97. 88. Art in Paris, PP. 121 a 129. Este ensayo aparece como la primera parte de un extenso análisis crítico de la Exposición Universal de París de 1855. 89. Yvid, PP 125 a 127. 90. Solana de 1859. Segunda parte, Art in Paris, PP 149 a 155. 91. Yvid, PP 125, 127. 92. Art in Paris, PP. 31 a 32. Asterisco, véanse los comentarios de Baudelaire en el ensayo sobre el heroísmo, acerca del traje gris o negro que se estaba convirtiendo en el uniforme del hombre moderno. Expresa, no sólo la belleza política, que es expresión de la igualdad universal, sino también la belleza poética, expresión del alma pública. Este incipiente uniforme es, el necesario ropaje de nuestra época doliente, que en sus estrechos hombros negros lleva el símbolo de un duelo perpetuo, p. 118. 93. Heroism of Modern Life, en Ibidem, PP 9, 18. 94. The Painter of Modern Life, PP 9, 18. 95. Estos ensayos han sido reunidos bajo el título de Charles Baudelaire, Lyric Poet in the Era of High Capitalism, traducidos por Harry Zahn, Londres, New Life Books, 1973, pero están escandalosamente agotados en Estados Unidos desde 1981, iluminaciones. Dust Baudelaire, Poesía y Capitalismo, Madrid, Taurus, segunda ed 1980. 96. El Esplín de París, traducido por Loise Varese, New Directions, 1947, 1970, El Esplín de París, Barcelona, Fontamara, segunda ed 1981. En los poemas siguientes, sin embargo, las traducciones son mías. 97. Acerca del folletín y sus conexiones con algunas de las obras culminantes de la literatura del siglo XIX, B. AC Benjamin, Baudelaire, PP 27 SS y Donald Fanger, Dostoyevsky en Romantic Realism, University of Chicago Press, 1965, Passing. 98. Mi descripción de la transformación de París por Napoleón III y a Ousmane ha sido construida a partir de varias fuentes. Siegfried Hedion, Space, Time and Architecture, 1941, Quinta ed. Harvard, 1966, Espacio, Tiempo y Arquitectura, Madrid, Dossat, Sexta ed 1979, PP 744 a 775, Robert Moses, Ousmane, En Architectural Forum, Julio de 1942, PP 57 a 66, David Kenkney, Napoleon III and the Rebuilding of Paris, 1958, 1958, Princeton, 1972, Leonardo Benévolo, A History of Modern Architecture, 1960, 1966, traducido del italiano por H. J. Landry, Two Balls, MIT, 1971 y PP. 61 a 95, Historia de la Arquitectura Moderna, Barcelona, Gustavo Healy, Quinta ed 1982, François Echouai, The Modern City, Planning in the Nineteenth Century, George Brasile, 1969, especialmente PP 15 a 26, Howard Furtig, 1973. Los proyectos de Ousmane son hábilmente situados en el contexto del cambio político y social europeo a largo plazo por Anthony Vidler, The Scenes on the Street, Transformations in Ideal and Reality, 1750-1871, en On Streets, compilado por Stanford Anderson, MIT, 1978, PP. 28 a 111, Ousmane encargó a un fotógrafo, Charles Marvel, que fotografiara docenas de lugares condenados a la lisión a fin de preservar su recuerdo para la posteridad. Estas fotografías se conservan en el Museo Carnavalet de París. En 1981 se expuso en Nueva York y otras localidades de Estados Unidos una maravillosa selección. El catálogo, French Institute barra diagonal Allianz-Francaicé, Charles Marvillé, Photographs of Paris, 1852 a 1878. Contiene un excelente ensayo de Maria Morris Hamburg. Asterisco, En Labouring Classes and Dangerous Classes, citado en la nota 21, Louis Chevalier, venerable historiador de París, hace una descripción atrozmente detallada y penosa de los destrozos a que fueron sometidos los viejos barrios del centro en las décadas anteriores a Ousmane. Bombardeo demográfico, que duplicó la población mientras la edificación de viviendas de lujo y edificios del gobierno reducía considerablemente el parque total. De viviendas, desempleo masivo recurrente, que en el periodo anterior a la época del bienestar llevaba directamente a la hambruna. Terribles epidemias de tifos y cólera que causaron el mayor número de víctimas en los barrios viejos. Todo esto sugiere por qué los pobres de París, que tan valientemente lucharon en tantos frentes durante el siglo XIX, no opusieron resistencia a la destrucción de sus barrios. Es posible que estuviesen deseosos de irse, como en otro contexto dice Baudelaire, a cualquier otro sitio fuera de su mundo. El poco conocido ensayo de Robert Moses, también citado en la nota 21, es un verdadero regalo para quienes gustan de las ironías de la historia urbana. Mientras ofrece una visión lúcida y equilibrada de los logros de Ousmane, Moses se autoproclama a su sucesor y pide implícitamente una mayor autoridad, como la de Ousmane, para llevar a cabo después de la guerra proyectos todavía más gigantescos. La obra finaliza con una crítica admirablemente incisiva y mordaz que se anticipa, con asombrosa precisión y total exactitud, a la crítica que una generación más tarde se dirigiría contra el propio Moses, y que finalmente contribuiría a apartar de la vida pública al discípulo más sobresaliente de Ousmane. 99. Los ingenieros de Ousmane inventaron una máquina para arrancar árboles que les permitía trasplantar ejemplares de 30 años con todas sus hojas, creando así de la noche a la mañana, aparentemente de la nada, sombreadas avenidas, Giedion, Space, Time and Architecture, PP. 757 a 759. Asterisco, B.A.C. Engels, en su folleto, Contribución al problema de la vivienda, 1872, ese método se llama Ousmane. Entiendo por Ousmane la práctica generalizada de abrir brechas en los barrios obreros, particularmente los situados en el centro de nuestras grandes ciudades. El resultado es en todas partes el mismo, las callejuelas y los callejones sin salida más escandalosos desaparecen, la burguesía se glorifica con un resultado tan grandioso, pero callejuelas y callejones sin salida reaparecen prontamente en otra parte, y muy a menudo en lugares muy próximos. Marks Engels, Selected Works, Two Bowls, Moscú, 1955, y PP-559, 606 a 609. OE y PP-638 a 639. 100 Art in Paris, P. 127. 101. Esta asociación es explicada, en términos muy diferentes a los de aquí, por Irving Wolfarf, Pertede Aureole and the Emergence of the Dandy, Modern Language Notes, 85, 1970, PP-530 a 571. 102. Pinney, Napoleón III. Sobre las cifras del censo, PP-151 a 154. Sobre las estimaciones del tráfico y el conflicto entre Napoleón y Ousmane a propósito del Macadam, PP-70 a 72. Sobre la función dual de los bulevares, PP-214 a 215. Asterisco, el tráfico callejero no era, desde luego, el único modo de movimiento organizado conocido en el siglo XIX. Existía el ferrocarril a gran escala desde la década de 1830, con una presencia vital en la literatura europea desde Dombey e Hijo, de Dickens, 1846 a 1848. Pero el ferrocarril tenía un horario fijo y una ruta preestablecida, y por eso, a pesar de sus posibilidades diabólicas, se convirtió en paradigma de orden en el siglo XIX. Deberíamos observar que la experiencia de Baudelaire del caos en movimiento es anterior a los semáforos, innovación desarrollada en Estados Unidos hacia 1805, y símbolo maravilloso de los primeros intentos estatales de regular y racionalizar el caos del capitalismo. Asterisco, 40 años más tarde, con la aparición, o más bien la denominación, de los Brooklyn Dodgers, esquivadores de Brooklyn, la cultura popular producirá su propia versión irónica de esta fe modernista. El nombre expresa la forma en que la capacidad de supervivencia urbana, especialmente la capacidad de esquivar el tráfico, su primer nombre fue Trolley Dodgers, puede trascender la utilidad y asumir nuevas formas de significado y valor, tanto en el deporte como en el arte. A Baudelaire le habría gustado este simbolismo, como a muchos de sus sucesores del siglo XX, Asterisco, en el siglo XIX, el primer transmisor de modernización fue Inglaterra, y en el siglo XX lo ha sido Estados Unidos. Han variado los mapas del poder, pero la primacía del idioma inglés, el menos puro, el más elástico y adaptable de los idiomas modernos, es mayor que nunca. Podría muy bien sobrevivir al declive del imperio americano. 103. Sobre el carácter típicamente internacional del lenguaje y la literatura modernistas del siglo XX, B. A. C. Dalmore Sharks, T. S. Eliot as International Hero, en Hawái, Literary Modernism, PP 277 a 285. Este es también uno de los temas centrales de Edmund Wilson en el castillo de Axel, Madrid, Cupsa, 1977, y hacia la estación de Finlandia, Madrid, Alianza, 1972. 104. The City of Tomorrow, traducido al inglés por Frederick Hatchels, 1929. Meet, 1971, PP. 3. 3 a 4. En ocasiones he utilizado mis propias traducciones, basadas en el texto francés de L. Urbanisme, décima edición, G. Cres, 1941. 105. Yvid, PP 123, 131. 106. Towards the New Architecture, 1923. Traducido al inglés por Frederick Hatchels, 1927. Breyer, 1959, PP. 56 a 59. 107. Citado en Civil Maul y Nagy, Matrix of Man, An Illustrated History of Urban Environment. Breyer, 1968, PP 274 a 275. Urbanismo y Sociedad, Historia Ilustrada de la Evolución de la Ciudad, Barcelona, Blume, 1970. Asterisco, Le Corbusier nunca pudo hacer grandes progresos en sus infatigables proyectos para destruir París. Pero muchas de sus visiones más grotescas fueron ejecutadas en la época de Pompidou, cuando autopistas elevadas dividieron la orilla derecha, los grandes mercados de Les Halles fueron demolidos, docenas de calles florecientes fueron arrasadas, y barrios extensos y venerables fueron entregados a Les Promoters y eliminados sin dejar huella. Vis Norma Evanson, Paris, A Century of Change, 1878-1978, Yale, 1979, Jane Kramer, A Reporter in Europe, Paris, The New Yorker, 19 de junio de 1978, Richard Cobb, The Assassination of Paris, New York Review of Books, 7 de febrero de 1980, y varias de las últimas películas de Godard, especialmente Dos o Tres Cosas que se dé ella a 1973. Asterisco, esto necesita una matización. Le Corbusier soñaba con una ultramodernidad que pudiera cicatrizar las heridas de la ciudad moderna. Más típico del movimiento modernista en arquitectura eran un intenso e indiscriminado odio a la ciudad y un ferviente deseo de que la planificación y el diseño modernos pudieran destruirla. Uno de los primeros tópicos modernistas fue la comparación de la metrópoli con la dirigencia o, después de la Primera Guerra Mundial, con la caleza y el caballo. Una actitud típicamente modernista hacia la ciudad puede encontrarse en Space, Time and Architecture, obra monumental del discípulo más coherente de Le Corbusier, y el libro utilizado más que cualquier otro durante dos generaciones para definir el canon modernista. La edición original del libro, compuesta en 1938 a 1939, concluye con una alabanza de la nueva red de autopistas urbanas de Robert Moses, que Giedion ve como el modelo ideal para la planificación y construcción del futuro. La autopista demuestra que, ya no hay lugar para la calle de la ciudad, en la que el tráfico pesado circula entre las manzanas de viviendas, no se puede permitir que persistan. P. 832. Esta idea procede directamente de El urbanisme, lo que varía e inquieta es el tono. El entusiasmo lírico y visionario de Le Corbusier ha sido reemplazado por la impaciencia amenazadora y truculenta del comisario. No se puede permitir que persista. ¿La policía puede estar muy lejos? Todavía más siniestro es lo que viene a continuación. El complejo de autopistas urbanas espera el momento en que, una vez que se haya realizado la cirugía necesaria, la ciudad artificial quede reducida a su tamaño natural. Este pasaje, que causa el mismo espeluzno que una nota marginal de MR. Courts, sugiere cómo, durante dos generaciones de planificadores, la campaña contra la calle fue solo una fase de una guerra más amplia contra la propia ciudad moderna. El antagonismo entre la arquitectura moderna y la ciudad es explorado con sensibilidad por Robert Fishman, Urban Utopias in the 20th Century, Basic Books, 1977. Asterisco. Inquieta pensar que los hombres que hoy son jóvenes, que se están formando ahora profesionalmente, deben aceptar sobre la base de que deben ser modernos en su forma de pensar, concepciones acerca de la ciudad y el tráfico que no solamente son impracticables, sino que además no se les ha añadido nada nuevo y significativo desde que sus padres eran niños, Death and Life of Great American Cities, Random House y Bindig. 1961 p. 371. El subrayado es de Jacob's, Muerte y Vida de las Grandes Ciudades, Barcelona, Península, 1973. La perspectiva de Jacob's es desarrollada de modo interesante en Richard Sennett, The Uses of Disorder, Personal Identity and City Life, Knappf, 1970. Vida urbana e identidad personal, Barcelona, Península, 1975. Y en Robert Corral, The Power Broker, Robert Moses and the Fall of New York. Knappf, 1974. También hay una valiosa literatura europea dentro de esta tendencia. Véase, por ejemplo, Felicitas Lenz Romés. The City, Newtown or Hometown, 1970. Traducido al inglés por Edith Quasner y Jim Underwood. Praeger, 1973. Entre los arquitectos, la crítica a la forma de modernismo de Le Corbusier y de la esterilidad del estilo internacional en su conjunto comienza con Robert Venturi, Complexity and Contradiction in Architecture, con una introducción de Vincent Scully, Museum of Modern Art, 1966, Complejidad y Contradicción en la Arquitectura, Barcelona, Gustavo Healy, 1982. En la última década no sólo ha llegado a ser generalmente aceptada, sino que ha generado su propia ortodoxia. Esto está codificado con la mayor claridad en Charles Jenks, The Language of Postmodern Architecture, Rizzoli, 1977, El lenguaje de la arquitectura postmoderna, Barcelona, Gustavo Healy, IV ed 1986. 108. Así Hugh Seaton Watson, en su artículo, Russia and Modernization, describe la Rusia imperial como el prototipo de la sociedad subdesarrollada cuyos problemas son tan familiares en nuestros días, Slavic Review, 20, 1961, p. 583. El trabajo de Seaton Watson es una contribución a un extenso conjunto de controversias y análisis, p. 565 a 600, que incluyen CO Black, The Nature of Imperial Russian Society, y Nicholas Ryazanovsky, Russia as an Underdeveloped Country. Para un mayor desarrollo de este tema, véanse Theodore von Laue, Why Lenin, Why Stalin, Lippincott, 1964, y Robert Sinai, In Search of the Modern World, New American Library, 1967, p. p. 67 a 74, 109 a 124, 163 a 178, y diversos análisis de la economía rusa que se examinarán más adelante. Estas fuentes muestran cómo, en el curso de la década de 1960, el tema global de la modernización pasó a reemplazar al marco tradicional, mucho más estrecho, de los estudios sobre Rusia, Rusia y frente a Occidente. Esta tendencia ha continuado en la década de 1970, aunque los escritos acerca de la modernización de esta última década han tendido a restringir su enfoque a los problemas de la construcción del Estado y la nación. Véanse, por ejemplo, Perry Anderson, Lineages of the Absolute State, Londres, New Left Books, 1974, p. 328 a 360, el Estado Absolutista, Madrid, siglo XXI, octava ed 1987, y Reinhard Bendix, Kings or People, Power and the Mandate to Rule, California, 1978, p. 491-581. 109. Prácticamente todos los escritores rusos, desde 1830 a 1930, han ofrecido alguna variación sobre este tema. En inglés, los análisis generales más interesantes son T. G. Masarik, The Spirit of Russia, Studies in History, Literature and Philosophy, 1911, traducido del alemán al inglés por Eden y Cedar Paul, Dos Bores, Allen y un Wim barra diagonal Macmillan, 1919, y, más recientemente, James Billington, The Icon and the Axe, An Interpretative History of Russian Culture, Knapp, 1966. Asterisco, no conozco el idioma ruso, aunque durante años he leído historia y literatura rusa. Esta sección está especialmente en deuda con George Fisher, Alan Ballard y Richard Gorman, aunque ellos no son responsables de mis errores. 110. Para descripciones detalladas y vívidas de la construcción de la ciudad, véanse Yuri Yegorov, The Architectural Planning of St. Petersburg, traducido al inglés por Eric Dlohash, Ohio University Press, 1969, especialmente la nota del traductor y el capítulo primero, y Billington, The Icon and the Axe, PP 180 a 192 y Passing. Para una visión comparativa, véase Fernand Brattle, Capitalism and Material Life 1400 a 1800, PP 418 a 424. En el contexto de su análisis general de las ciudades, PP 373 a 440. Asterisco, la población de San Petersburgo hacia 1800 alcanzaba los 220 000 habitantes. En ese momento todavía estaba ligeramente por debajo de Moscú, 250 000, pero no tardaría en rebasar a la antigua capital. Pasó a 485 000 en 1850, 667 000 en 1860, 877 000 en 1880. Sobrepasó el millón en 1890 y los dos millones en vísperas de la Primera Guerra Mundial. A lo largo del siglo XIX fue la cuarta o quinta ciudad de Europa, después de Londres, París y Berlín y al mismo nivel de Viena. European Historical Statistics, 1750 a 1970, compilado por B.R. Michey, Columbia University Press, 1975, p.P. 76 a 78. 111. Le Contrat Social, Libro T, Capítulo 6, Oeuvres Completes, 3, p. 361. 112. Esta observación es realizada por el Príncipe D.S. Milsky en su History of Russian Literature, edición de Francis J. B. Tefielf, 1926, Vintage, 1958, p.P. 91 SS. Y desarrollada por Edmund Wilson en su ensayo de 1937 en el Centenario de la Muerte de Puskin, reeditado en The Triple Thinkers, 1952, Penguin, 1962, p.P. 40 SS. 113. Publicada simultáneamente con su ensayo, In Honor of Puskin, y reeditada en The Triple Thinkers, p.P. 63 a 71. Ocasionalmente he modificado la estructura de las frases de Wilson, allí donde sus inversiones poéticas daban lugar a frases que, en inglés, eran recargadas hasta el punto de resultar ininteligibles. 114. Citado en Makochenyavsky, Tsar and People, Studies in Russian Myths, Yale, 1961. Este libro es particularmente ilustrativo en cuanto a la época de Nicolás y Kersen reservó algunas de sus invectivas más brillantes para Nicolás. My Cast and Thoughts, Sus Memorias, y The Russian People and Socialism contienen muchos pasajes de ese estilo que se equiparan a la mejor retórica política del siglo XIX. Sobre la creciente brutalidad de los últimos años de Nicolás y el fracaso final de su represión, véanse los ensayos clásicos de Isaiah Berlin, Russia and 1848, 1948 y A Remarkable Decade, The Birth of the Russian Intelligentsia, 1954, ambos reeditados en su Russian Thinkers, B. King, 1978, PP, 1 a 21, 114 a 135. También Sidney Monass, The Third Section, Police and Society in Russia under Nicholas I., Harvard, 1961. 115. Alexander Jerschenkren, Agrarian Policies and Industrialization, Russia, 1861-1917, in the Cambridge Economic History of Europe, Cambridge, 1966, PP. 706 a 800. Acerca de los temores del gobierno a la modernización y su oposición a ella, PP. 708 a 711. Política agraria e industrialización. Rusia, 1861-1917, en Historia Económica de Europa, volumen B, Las revoluciones industriales y sus consecuencias, PP. 883 a 999, Madrid, Edersa, 1977. También en el mismo volumen, Roger Poto, The Industrialization of Russia, PP. 801 a 872. Acerca del estancamiento, el retroceso y el atraso relativo antes de 1861, PP. 802 a 810. La industrialización de Rusia, en Ovesik, PP, 999 a 1087. Véase también un ensayo anterior de Jerschenkren, más comprimido y quizá más incisivo, Russia, Patterns and Problems of Economic Development. 1861-1958, en su Economic Backwardness in Historical Perspective, 1962, Reichert, 1965, PP. 119 a 151. Atraso Económico e Industrialización, Barcelona, Ariel, 1970. 116-Scherchenkron, Economic Development in Russian Intellectual History of the 19th. Centuri, en Economic Backwardness, PP. 152 a 197. Este ensayo es una vehemente acusación contra casi todos los escritores y pensadores de la Edad de Oro Rusa. Acerca de la oposición entre Belinsky y Ersen, PP. 165 a 169. Véanse también los ensayos de Isaiah Berlin sobre Ersen y Belinsky en Russian Thinkers. 117, citado en Donald Fanger, Dostoyevsky and Romantic Realism, PP. 149 a 150. Véase todo el capítulo 5, The Most Fantastic City, PP 137 a 151. La evocación más conocida de Dostoyevsky de San Petersburgo como una ciudad fantasmagórica o onírica se encuentra en Blancas 1848. Fande trata excelentemente las tradiciones populares y literarias que subyacen en esta temática de Dostoyevsky. 118. Sobre la reconstrucción de la Nevsky, B. A. Segorov, Architectural Planning of St. Petersburg, PP. 204 a 208. 119. V. Sadovinkov, Canorama of the Nevsky Prospect, Leningrado, Pluto Press, 1976. Contextos en inglés, francés, alemán y ruso. Esta maravillosa serie muestra la avenida Nevsky manzana por manzana y casa por casa. Pero Sadovinkov trabajaba con un estilo de composición estática que, si bien capta la diversidad de la calle, deja de lado su fluidez y dinamismo. La Nevsky como escenario para el encuentro entre Rusia y Occidente es el tema de la que al parecer es la primera obra literaria en que la calle desempeña un papel central. El cuento del príncipe Vladimir Odoevsky, escrito en 1833. A Tale of Why It Is Dangerous For Young Girls To Go Walking in a Group Along Nevsky Prospect, traducido al inglés por Samuel Sioran, en Russian Literature Track Quarterly, número 3, primavera de 1972, PP 89 a 96. El estilo de Odoevsky es aquí semisatírico, semisurrealista, y como tal podría haber influido en las evocaciones de Gogol, pero en última instancia convencional, conservador y patrióticamente autosatisfecho en su visión de la calle y el mundo. 120. He recurrido principalmente a una traducción de Beatrice Scott, Londres, Lindsay Drummond, 1945. Véase también David Magershack, Gogol, Tales of Good and Evil, Anchor, 1968, y las traducciones de Donald Fanger de largos extractos en Dostoyevsky and Romantic Realism, PP. 106 a 112. Fange insiste en el mérito y la importancia de este cuento, y ofrece un análisis perspicaz. Basándose extensamente en la obra del erudito y crítico soviético Leonard Kroosman, escribe páginas excelentes sobre el misterio y el romanticismo del paisaje de San Petersburgo, y sobre esta ciudad como el hábitat natural de un realismo fantástico. Sin embargo, el romanticismo de San Petersburgo, según Fande, deja de lado la dimensión política que yo trato de desarrollar. 121. Véase Nabokov, Nikolai Gogol, New Directions, 1944, capítulo 1, para una descripción sensacional del último acto de Gogol. Nabokov también analiza brillantemente Nevsky Prospect, desde luego, pero se le escapa la conexión entre la visión imaginativa y el espacio real. 122. Este pasaje, y muchos otros, fueron suprimidos por los censores de Nicolás, que escudriñaron esta historia con suma atención, aparentemente temerosos de que la desinhibida amargura y los fantásticos deseos incluso de un demente pudieran estimular la irreverencia y los pensamientos peligrosos entre los cuerdos. Lauriast, The Censorship of Gogol's Diary of a Mad Man, Russian Literature Tri-Quarterly, número 14, invierno de 1976, pp 20 a 35. 123. Petersburg Notes of 1836, traducido al inglés por Linda Germano en Russian Literature Tri-Quarterly, número 7, otoño de 1972, pp 177 a 186. La primera mitad de este artículo presenta uno de los contrastes simbólicos clásicos entre San Petersburgo y Moscú. 124. Pobres gentes y las obras que la siguieron inmediatamente, en especial El Doble y Noches Blancas, consagran enseguida a Dostoyevsky como uno de los grandes escritores urbanos mundiales. Este libro sólo podrá estudiar unos pocos aspectos relativamente inexplorados de la rica y compleja visión urbana de Dostoyevsky. La mejor aproximación general a su urbanismo se puede encontrar en la obra pionera de Leonard Klausman. La mayor parte no ha sido traducida, pero véase Dostoyevsky, His Life and Work 1962, traducido al inglés por Mary Sackler, Pobbs Merrill, 1975, y Balzac and Dostoyevsky, traducido al inglés por Lydia Karpov, Artis, 1973. Grossman hace hincapié en el periodismo urbano de Dostoyevsky en la década de 1840. Dentro del género del folletín y señala el eco de éste en sus novelas, especialmente en Noches Blancas, Memorias del subsuelo. Y. Crimen y castigo. Algunos de estos folletines han sido traducidos al inglés por David Magershack en Dostoyevsky's Occasional Writings, Random House, 1963. Son analizados con agudeza por Fang, PP, 137 a 151, y por Joseph Frank, Dostoyevsky, The Seeds of Revolt, 1821 a 1849, Princeton, 1976, especialmente PP, 27 a 39. 125. Traducido al inglés por Andrew McAndrew en Three Short Novels of Dostoyevsky, Bantam, 1966. También hay una traducción inglesa de David Magershack, Poor People and Shore, 1968. 168. 126. Por supuesto, toda la confianza del mundo no puede salvar a una víctima de un asesino real. El zar Alejandro II sería asesinado en un carruaje, justo al salir de la Nevsky en 1881, por terroristas que se colocaron a intervalos a lo largo de la ruta imperial prescrita y esperaron el inevitable atasco de tráfico. 127. El doble. Traducido al inglés por Andrew McAndrew en Three Short Novels of Dostoyevsky, citado en nota 18, y por George Bird en Great Short Works of Dostoyevsky, Harper y Row, 1968. Me he inspirado en ambos. 128. Esta frase fue acuñada en 1882, justo después de la muerte de Dostoyevsky, por el pensador y dirigente populista Nikolai Mikhailovsky. Mikhailovsky argumentaba que la simpatía de Dostoyevsky hacia los insultados e injuriados fue gradualmente eclipsada por un perverso deleite en sus sufrimientos. Mikhailovsky afirmaba que esta fascinación por la degradación se hizo cada vez más pronunciada y alarmante en la obra de Dostoyevsky, pero que se podía encontrar ya en el doble. Beasemirsky, History of Russian Literature, PP 184, 337. Vladimir Seduro, Dostoyevsky en Russian Literary Criticism, 1846-1956. Optagón, 1969, PP, 28 a 38. 129. Civilization and its Discontents, 1931. Traducido al inglés por James Strecke, Norton, 1962, P. 71, CFP 51. El malestar en la cultura, en Sigmund Freud, Obras completas, Tres Vols, Madrid, Biblioteca Nueva, Volumen 3, 1973, PP 3017 a 3068. La literatura rusa del siglo XIX y comienzos del XX, especialmente la que emana de San Petersburgo, es notablemente rica en imágenes e ideas de un estado policial dentro del individuo. Freud creía que la terapia psicoanalítica debe esforzarse por fortalecer el yo frente a un superyo demasiado punitivo, un superyo cultural, tanto como personal. Podemos ver cómo la tradición literaria que se deriva de el jinete de bronce cumple esta función en la sociedad rusa. 130. La mejor obra general sobre los hombres de los 60 es Eugene Lampert, Sons Against Fathers, Oxford, 1965. El estudio clásico de Franco Venturi, Roots of Revolution, A Story of the Populist and Socialist Movements in Nineteenth Century Russia 1952, traducido del italiano por Francis Haskell, Knapp, 1961, El Populismo Ruso, Madrid, Alianza, Dos Vols, 1981, proporciona una notable abundancia de detalles en cuanto a las actividades de esa generación, dándonos una idea de su complejidad humana. Véase también Abraham Jarmolinsky, Roots of Revolution, 1956, Coyier, 1962. 131. Venturi, Roots of Revolution, P-247. 132. Ivid, P-227. 133. Sobre el clamoroso llamamiento de Ersen, Véase Venturi, P-35. Asterisco. La ciudadela es digna de mención tanto por su repercusión simbólica como por su importancia política y militar. C.F. Trotsky en octubre de 1905, denunciando el manifiesto del 17 de octubre de Nicolás II, que había prometido un gobierno representativo y una constitución. Mirad en torno vuestro, ciudadanos. ¿Ha cambiado algo desde ayer? La ciudadela de Pedro y Pablo todavía domina la ciudad, ¿no es así? ¿No escucháis todavía los gemidos y el rechinar de dientes detrás de sus muros malditos? En Petersburgo. La poética novela de André y Biel y del mismo mes, por encima de los blancos muros de la ciudadela, la despiadada aguja de Pedro y Pablo, torturantemente aguda, se elevaba fríamente hacia el cielo. Vemos aquí una polaridad simbólica en la percepción de los petersburgueses de los dos sitios verticales más notables de su paisaje urbano abrumadoramente horizontal. La aguja dorada del almirantazgo cristalizaba la promesa de vida y alegría para toda la ciudad. La aguja de piedra de la ciudadela representaba la amenaza del Estado a esa promesa, la sombra permanente que éste arrojaba sobre el sol de la ciudad. 134. Los mejores relatos de la vida y obra de Chernyshevsky se pueden encontrar en Venturi, capítulo 5, Eugene Lampert, Sons Against Fathers, capítulo 3, y Francis Randall, Nikolai Chernyshevsky, Twainy, 1970. Véase también Richard Hare, Pioneers of Russian Social Thought, 1951, Vintage, 1964, capítulo 6, Rufus Mathewson, J.R. The Positive Hero in Russian Literature, 1958, Stanford, 1975, especialmente PP 63 a 83, 101, y sobre qué hacer, Joseph Frank, N. G. Chernyshevsky, A Russian Utopia, Southern Review, 1968, PP. 68 a 84, obsérvese el curioso esbozo biográfico que hace el protagonista de la novela de Nabokov, The Gift, 1935 a 1937, traducida al inglés por Makoskeamo, Capricorn, 1970, capítulo 4. Asterisco, es interesante señalar que la avenida Kamenyostrovsky, la calle en que Chernyshevsky hace que transcurra la escena del enfrentamiento, acaba en la ciudadela de Pedro y Pablo, donde estaba encarcelado Chernyshevsky mientras escribía. La misma localización de esta escena constituía un desafío oblico, pero poderoso, a las fuerzas que esperaban mantener encerrado al autor y sus ideas. 135, traducido al inglés por Benjamin Tucker, 1913, Reed. Vintage, 1970. El pasaje citado supra está tomado del volumen 3, capítulo 8. Asterisco, no es difícil imaginar una escena como esta en una ciudad posrevolucionaria de cualquier lugar del mundo, Teherán, por ejemplo, o Managua, en 1979. Pero tendría que haber un cambio importante en las acotaciones de Chernyshevsky. El dignatario, ahora aún es dignatario, probablemente trataría de pasar inadvertido, o incluso se comportaría con excesiva deferencia hacia sus súbditos, suponiendo que quisiera sobrevivir. Alternativamente, podríamos imaginar un enfrentamiento como el de Chernyshevsky al comienzo mismo de una revolución. Pero entonces las diversas figuras que se mantienen en el trasfondo ocuparían rápidamente el primer plano y se enfrentarían unas a otras, en lugar de seguir tranquilamente su propio camino. 136. Esta complacencia espiritual echa a perder algunos de los mejores análisis de las memorias, incluyendo a Joseph Frank, Nihilism and Notes from Underground, en Sewanee Review, 1961, PP 1 a 33, Robert Jackson, Dostoyevsky's Underground Man in Russian Literature, La Haya, Moton, 1958. La introducción de Ralph Madlow a su espléndida edición y traducción de las memorias, daten, 1960. Philip Rove, Dostoyevsky's Underground, in Modern Occasions, Invierno de 1972, PP 1 a 13, véase también Grigory Pomerantz, Euclidean and Non-Euclidean Reasoning in the Works of Dostoyevsky, en el periódico disidente soviético Continent, 3, 1978, PP. 141 a 182, pero los ciudadanos soviéticos tienen un motivo especial, y quizá una justificación especial, para atacar a Chernichevsky, que fue alabado por Lenin como un bolchevique. Avan la letre. Y canonizado más tarde como mártir fundador de la Iglesia del Sistema Soviético. 137, citado en Lambert, Sons Against Fathers, PP. 132, 164 a 165. Véase también Diary of Writer, de Dostoyevsky, 1873. Anotación 3, traducido al inglés por Boris Brasol, 1949. Brésile, 1958, PP. 23 a 30. 138, Notes from Underground, Libro 2, Capítulo 1, traducido al inglés por Ralph Madlow, daten, 1960, PP. 42 a 49. 139, vale la pena señalar que dos de los más destacados, hombres de los 60, Razno Chintzy, Nikolay Dobrolyugov y Dmitry Pizarev, tenían a Dostoyevsky en alta estima y veían su obra como parte de la lucha que estaba librando el pueblo ruso por sus derechos y su dignidad humana. Para ellos la amargura y el rencor eran una fase necesaria de la emancipación personal. Seduro, Dostoyevsky en Russian Literary Criticism, PP. 15 a 27. 140, Véase la, Carta del Comité Ejecutivo a Alejandro III, publicada el 10 de marzo de 1881 por los dirigentes de Narodnia Volia, La Voluntad del Pueblo, grupo que había asesinado a Alejandro II el primero de marzo. Venturi, Roots of Revolution. Véase también la petición de 1905 del Padre Gapon, citada y analizada en la sección 3 de este capítulo. 141, se pueden encontrar comparaciones de Dostoyevsky con Baudelaire, que también hacen hincapié en el tema urbano, pero desde perspectivas muy diferentes a la mía, y entre sí, en Fande, Dostoyevsky en Romantic Realism, PP. 253 a 258. Y Alex de Jonge, Dostoyevsky and the Age of Intensity, S.T. Martin's Class, 1975. PP 33 a 65. 84 a 85. 129 a 130. 142, Gertchenkron, in Economic Backwardness in Historical Perspective, PP. 119 a 125. Explica cómo las reformas de 1861, al atar a los campesinos a la tierra y someterlos a nuevas obligaciones hacia las comunas de sus aldeas, retrasaron intencionadamente el desarrollo de una mano de obra libre y móvil, impidiendo de este modo el crecimiento económico, en lugar de facilitarlo. Este tema es desarrollado con más detalle por Gertchenkron en su capítulo de la Cambridge Economic History, citado en la nota 8, supra. Véase también el capítulo de Portal en el mismo volumen, PP 810 a 823. Asterisco, por ejemplo, el nuevo y aerodinámico expreso Moscú-San Petersburgo, que tuvo su punto de partida y llegada al final de la Nevsky a partir de 1851, servía como símbolo vivo de una modernidad dinámica. Y sin embargo, si tomamos el año 1864, fecha de memorias del subsuelo, sabremos que sólo había 5.800 km de línea férrea en todo el inmenso imperio ruso, en comparación con los casi 21.000 de Alemania y los 21.600 de Francia. European Historical Statistics, 1750-1870, PP 581-584. Asterisco, la manifestación callejera individual desempeña un papel crucial en todos los escritos de Dostoyevsky sobre San Petersburgo, y es particularmente notable en Crimen y Castigo. Raskolnikov y los que sufren como él están demasiado destrozados interiormente como para exponerse a la circulación social de la Nevsky Prospect como hace el hombre del subsuelo o, como éste, para comenzar siquiera a afirmar sus derechos de manera políticamente coherente. Efectivamente, este es uno de los problemas de Raskolnikov, entre ser un insecto y ser Napoleón, no puede concebir nada. Sin embargo, en momentos cruciales de sus vidas, se lanzan a las calles y se enfrentan con los extraños que encuentran, para demostrar dónde están y quiénes son. Así, casi al final del libro, Svidrigailov se para frente a una atalaya suburbana desde donde se ve el panorama de toda la ciudad. Se presenta el soldado judío que está de guardia en la torre, anuncia que se va a ir a América, y le dispara un balazo en la cabeza. Simultáneamente, en el momento culminante del libro, Raskolnikov entra en la plaza del mercado de Heno, en mitad de un abarrotado barrio bajo del centro de la ciudad, se arroja al suelo y besa el pavimento, antes de dirigirse a la comisaría de policía del barrio, abierta recientemente, como producto de las reformas legales de mediados de la década de 1860, para confesar y entregarse. 143. Esta historia es narrada en Venturi, Roots of Revolution, PP 544 a 546, 585 a 586, 805. Asterisco, la mayor concentración de capital y trabajo en San Petersburgo se produjo en la metalurgia y el textil. Se construyeron enormes fábricas ultramodernas, cuyo capital era casi enteramente extranjero, pero con garantías y subvenciones complejas del Estado, para construirlo con motoras y material rodante, telares, piezas para barcos de vapor, armamento moderno y maquinaria agrícola. La más destacada era la gigantesca siderúrgica Putilov, cuyos 7.000 obreros desempeñarían un papel fundamental en las revoluciones de 1905 y 1917. El desarrollo industrial de San Petersburgo es analizado incisivamente en Reginald Selnik, Labor and Society in Tsarist Russia, The Factory Workers of ST. Petersburg, 1855 a 1870. Stanford, 1971. Véase también Roger Portal, The Industrialization of Russia, in Cambridge Economic History of Europe, b. p. 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 831 a 834. Véase Selnik, p. 239, acerca del profundo aislamiento de los obreros industriales, en su mayoría recién llegados del campo, que se instalaban en las áreas industriales limítrofes de la ciudad, donde vivían sin sus familias. Su incorporación a la ciudad era sólo nominal. Para todos los fines prácticos, pertenecían a los suburbios industriales que se extendían más allá de los límites de la ciudad, y no a una comunidad urbana. Hasta la primera huelga industrial en San Petersburgo, en la hilandería de algodón de Nevsky, en 1870, que acabó en un juicio público masivo y una gran cobertura periodística, no comenzarían a derrumbarse los muros entre los obreros y la ciudad. 144, y Bid, p. 595. 145, acerca de la Revolución Francesa. Véase, por ejemplo, Albert Sobo, The Sands-Gulats, Popular Movements and Revolutionary Government, 1793 a 1794, 1958. Versión abreviada, 1968. 1898, traducida al inglés por Remy Inglis Hall, Anchor, 1972, y George Rood, The Crowd in the French Revolution, Oxford, 1959. Acerca de Rusia, el trabajo decisivo es el de Venturi. En los últimos años, al abrirse los archivos soviéticos, lenta y vacilantemente, una generación más joven de historiadores ha comenzado a trabajar sobre los movimientos del siglo XX con un sentido del detalle y una profundidad similares a los que Venturi aplicó al siglo XIX. Véase, por ejemplo, Leopold Haimson, The Problem of Social Stability in Urban Russia, 1905-1917, Slavic Review, 23, 1964, pp. 621 a 643, y 24, 1965, pp. 1 a 2, Mark Ferro. The Russian Revolution of February 1917, 1967. Traducido al inglés por J. L. Richards, Prentice Hall, 1972, G. W. Phillips, Urban Proletarian Politics in Tsarist Russia, Petersburg and Moscow, 1912-1914. Comparative Urban Research, 3, 3, 1975-1976, 2, 2. Why Alexander Rabinovich, The Bolsheviks Come to Power. The Revolution of 1917 Pulgadas, Petrograd, Norton, 1976. 146. La presentación visualmente más detallada del Palacio de Cristales Patrick Beaver, The Crystal Palace, 1851 a 1936, A Portrait of Victorian Enterprise, Londres, Hugh Evelyn, 1970. Véase también Giedion, Space, Time and Architecture, pp. 249 a 255, Benévolo, History of Modern Architecture, y, pp. 96 a 102, F. D. Klingender, Art and the Industrial Revolution, 1947, editado y revisado por Arthur Alton, Choken, 1970. 147. Esta historia tristemente cómica es relatada en Franz Merring, Karl Marx, The Story of His Life, 1918, traducido al inglés por Edward Fitzgerald, Londres, Allen and Unwin, 1936, 1951, pp. 342 a 349, Carlos Marx, Barcelona, Grijalvo, III ed 1983. 148. El relato de Butcher es extractado y aceptado como pauta, por Giedion, pp. 252 a 254, y Benévolo, pp. 101 a 102. 149. Winter Notes on Summer Impressions, traducido al inglés por Richard Lee Renfield, con introducción de Saul Bellow, Criterion, 1955, pp. 39 a 41. Asterisco. Una de las ironías más extrañas de esta historia es que en la época en que escribía las notas de invierno, el que probablemente fuera el puente suspendido más adelantado del mundo se encontraba en la propia Rusia, el puente sobre el Dnieper, en las afueras de Kiev, diseñado por Charles Vignoles y construido entre 1847 y 1853. Nicolási sentía especial afecto por este puente que él mismo había encargado, expuso planos, dibujos y acuarelas en la gran exposición internacional y conservó un complicado modelo en el Palacio de Invierno, Klingender, Art and Industrial Revolution, pp. 159-162. Pero ni Dostoyevsky, que había estudiado ingeniería y efectivamente sabía algo sobre puentes, ni cualquier otro intelectual ruso, conservador o radical, parece haber estado mínimamente informado del proyecto. Es como si la creencia de que Rusia era constitucionalmente incapaz de desarrollo, creencia aceptada axiomáticamente por quienes querían el desarrollo y por quienes no lo querían, hacía que todos fueran ciegos a los avances que se estaban produciendo realmente. Sin duda esto contribuyó a retrasar el desarrollo todavía más. 150. Esta escena, inexplicablemente omitida en la traducción de Tucker, ha sido traducida por Ralph Madlaw e incluida, junto con otras escenas de Chernyshevsky, en su edición de Notes from Underground, pp. 157-177. Asterisco, Garden Cities of Tomorrow, 1902, MIT, 1965, con introducciones de F. J. Osborne y Lewis Mumford, sobre la metrópoli como una diligencia, p. 146, sobre el Palacio de Cristal como modelo suburbano, pp. 53-54, 96-98. Irónicamente, aunque el Palacio de Cristal fue una de las características más populares del diseño ideal de Howard, los encargados de la construcción de la primera ciudad-jardín en Lakeshore lo excluyeron del plan por considerarlo poco inglés. M. R. Potsnap seguramente habría estado de acuerdo. Demasiado atrevidamente moderno y excesivamente caro. Lo sustituyeron por una calle de mercado neomedieval que, dijeron, resultaba más orgánica. Fisman, Urban Utopias in the 20th Century, pp. 67-68. 151, B. A. C. Anatole Cobb, Town and Revolution, 1967, traducido al inglés por Thomas Burton, Brasile, 1970, y Kenneth Frampkin, Notes on Soviet Urbanism, 1917-1932, en Architects Yearbook, número 12, Londres, Allot Books, 1968, pp. 238-252. La idea de que el marxismo exigía la destrucción de la ciudad era, desde luego, una distorsión grotesca. Para una descripción concisa e incisiva de las complejidades y ambivalencias del marxismo en relación con la ciudad moderna, véase Karl Schorsk, The Idea of the City in European Thought, Voltaire Spengler, 1963, reeditado en Sylvia Fava, Camp, Urbanism in World Perspective, Crowell, 1968, pp. 409-424. 152, We, Nosotros, Barcelona, Sakes Barral, 1970, de Samyatin, escrito entre 1920 y 1927, ha sido traducido al inglés por Bernard Gilbert Gurney e incluido en la excelente antología de Gurney Russian Literature in the Soviet Period, Random House, 1960. Es la fuente primordial tanto de Un Mundo Feliz, de Hulsley, como de 1984, de Orwell. Orwell reconoció su deuda, Hulsley no, pero es inmensamente superior a ambas y una de las obras maestras modernistas del siglo. Jackson, en Dostoevsky's Underground Man in Russian Literature, pp. 149-216, ofrece una descripción fascinante de la importancia de memorias del subsuelo para muchos escritores soviéticos que en la década de 1920 estaban empeñados en mantener vivo el espíritu crítico, Samyatin, Yuri Olesa, Jaerenborg, Boris Pilniak, antes de que la oscuridad stalinista los envolviera a todos. 153. Alan Harrington parece haber sido el primero en explicitar esta conexión en su novela acerca del malestar extraurbano y colectivo, Life in the Crystal Palace, Knapp, 1958. Eric y Mary Josephson justapusieron una selección de libro de Harrington con la primera parte de Memorias del Subsuelo en su antología Man Alone, Alienation in Modern Society, del 1962, bestseller entre los estudiantes norteamericanos en la década de 1960. 154. Citado en CELNIC, Labor and Society in Tsarist Russia, p. 60. 155. Hay varias versiones de este documento, ninguna de ellas definitiva. He compuesto la anterior basándome en Bertrand Wolfe, Three Who Made a Revolution, 1948, de Acon, 1957, p. p. 283 a 286, en la versión más extensa de Sydney Harcave, First Blood, The Russian Revolution of 1905, Macmillan, 1964. Véase también el fascinante relato de un participante, Solomon Schwartz, The Russian Revolution of 1905, Universidad de Chicago, 1967, p. p. 58 a 72, 268 a 284. Para el contexto de 1905, véase sobre el surgimiento económico e industrial en la década de 1890, Gertchenkron, Economic Backwardness in Historical Perspective, p. 124 a 133, y Portal, en Cambridge Economic History, b. p. 824 a 843. Sobre las explosiones políticas, Theodore Van Lau, Why Lenin, Why Stalin, capítulos 3 y 4, Richard Pipes, Social Democracy and the S.T. Petersburg Labor Movement, 1885-1897, Harvard, 1963. Alan Wildman, The Making of a Workers' Revolution, Russian Social Democracy, 1891-1903, Chicago, 1967. 156, Wharf, p. 286, Trotsky, p. 1905, traducido al inglés por Anya Bostock, Vintage, 1972, p. 253. El subrayado es mío. 157, Ibit, p. 104 a 105, 252 a 253. 158, véase Wolf, capítulo 16, sobre el, socialismo policial, y p. 301 a 304 sobre Gapon después del 9 de enero, incluyendo su encuentro con Lenin, Arkabe, First Blood, p. 24 a 25, 65 a 66, 94 a 95. Para la repercusión histórica de, ya no hay zar, Chernyavsky, Czar and People, p. 191 a 192, y todo el capítulo siguiente. Un relato muy vívido del final de Gapon se encuentra en Boris Nikolaevsky, SF The Spy, Russian Terrorists and Police Tool, Dubleday, Doran, 1934, p. 137 a 148. 159, véase. Por ejemplo, SF The Spy, de Nikolaevsky, citado en Nota 51, Michael Florensky, Russia, A History and an Interpretation, 1947, Macmillan, 1966, 2, p. p. 1153 a 1154, 1166 a 1167, 1172, 1196, 1204, Wolf, Wolf, p. p. 266, 479, y el fascinante relato contemporáneo 1911 de Thomas Moserick, en su estudio clásico, The Spirit of Russia, y p. p. 193 a 194, 2, p. p. 299 a 300, 364 a 369, 454 a 458. Masaryk ofrece un amplio análisis de la filosofía y la visión del mundo del terrorismo ruso, y distingue el nihilismo y la desolación existencial de Asev y sus contemporáneos del abnegado idealismo humanista de la generación de Semlía y Bolia. Masaryk está particularmente intrigado por el lugarteniente de Asev, Boris Sabinkov, quien, poco después de retirarse de la escena, temporalmente, como luego se vería, publicó dos novelas que recreaban vívidamente el mundo interior de los terroristas. Las novelas, publicadas bajo el nombre de V. Ropsaini y tituladas El caballo pálido y El cuento de lo que no fue, traducción al inglés en 1918 a 19 como The Pale Horse y The Tale of What Was Not, causaron sensación en Europa. Se sabe que influyeron en Lukács, Ernst Bloch y otros intelectuales centroeuropeos para que dieran el paso hacia el bolchevismo. Vista Spirit of Russia, 2, pp 375-377,444-461-474-486-529-535-546-581. Véase también la obra reciente de Marco Lobby, George Lukács, From Romanticism to Bolchevism. 1976. Traducido del francés al inglés por Patrick Camiller, Londres, New Left Books, 1979. Passim, y Andrew Orado y Paul Brains, The Young Lukács and the Origins of Western Marxism, Continuum, 1979. Masaryk, como Lukács unos pocos años más tarde, compara extravagantemente a Sabinkov con Ivan Karamazov y el Fausto de Goethe. Tanto los bolcheviques como los mencheviques condenaron unánimemente el terrorismo de izquierdas, como es obligación de todo buen marxista, y sugirieron que estaba instigado por la policía. Por otra parte, hay que señalar que la policía también tenía a sus agentes entre sus dirigentes máximos. Véase, por ejemplo, Worf, The Case of Roman Malinovsky, PP 534-558. 160. En 1960 apareció una traducción inglesa de John Cunos, 12 Pass, pero no atrajo la atención que merecía y estuvo agotada durante muchos años. Sin embargo, en 1978 apareció una nueva traducción de Robert McGuire y John Momstad, Indiana University Press, con abundantes notas históricas y críticas y un análisis particularmente interesante del aspecto urbano de la novela, incluyendo la historia, el folclore, mapas e indicaciones de utilidad para viajeros de San Petersburgo sacados del Baedecker de 1913. El éxito de esta nueva edición parece haber inducido a Guelph Press a reeditar la traducción de Comos. El hecho de que los lectores norteamericanos puedan ahora elegir entre dos versiones de Petersburgo. Presagia un buen futuro para la novela en este país. He usado la traducción de McGuire Manstaff. Las citas entre paréntesis, en mi texto, designan el capítulo y el número de página. Versión castellana. Petersburgo, Madrid, Alfaguara, 1981. 161. Donald Fanger, inteligentemente, sitúa a Petersburgo dentro de la ciudad de la ficción modernista rusa, The City of Russian Modernist Fiction, en Modernism. Compilado por Malcolm Bradbury y James McFarlane. Penguin, 1976. PP. 467 a 480. Sobre el tema omnipresente del fantasma de Bieli y su importancia política, véase Lubomir Dolesel, The Visible and the Invisible Petersburg, en Russian Literature. 7. 1979. PP. 465 a 490. Para un análisis general, en el volumen Modernism de Penguin, véanse los interesantes ensayos de Eugene Lampert, Modernism in Russia, 1893-1917, y de GMI de Russian Futurism y The Poetry of the City, la compilación de George Gibbien y H. W. Talsma, Russian Modernism, Culture and the Avant-Garde, 1890-1930, Cornell, 1976, y Robert C. Williams, Artist in Revolution, Portraits of the Russian Avant-Garde, 1905-1925. Indiana, 1977. 162. Arkabe, First Blood, PP. 168 a 262. Ofrece la narración más clara de los días de octubre y el periodo posterior, PP. 195 a 196 para el Manifiesto del Zar del 17 de octubre. Pero 1905 de Trotsky es particularmente vigoroso y brillante en cuanto al clímax de la evolución y el comienzo de su fin. El discurso de Trotsky del 18 de octubre, citado en el texto y algunos de sus artículos para la prensa, ofrecen un sagaz análisis del Manifiesto de octubre, en el cual, como dice, se da todo y no se da nada. Pero Trotsky fue también uno de los primeros revolucionarios en comprender que las masas rusas tendrían que descubrir este hecho por sí mismas y que hasta que lo hiciesen, lo que podría requerir años, la revolución había concluido. 163. Mathewson, in The Positive Hero in Russian Literature, p. 172, argumenta que Gorky trata la revolución de manera mucho más profunda en novelas como Los Artamonov y en obras de teatro en las que describe su impacto en los intelectuales y burgueses no revolucionarios y no heroicos. 164. Kherchenkron, in Economic Backwardness in Historical Perspective, p. 124 a 133. Sitúa la política de desarrollo e industrialización comunista en el contexto de la tradición petrina rusa. 165. Billington, The Con and the Acts, p. 534 a 536. 166. Véanse las obras de Leopold Haimson, Mark Farrell, Alexander Rabinovich y otros, citadas en detalle en las notas 38 y 52. A medida que estas obras son asimiladas y ampliadas, se hace gradualmente posible acumular unos conocimientos y desarrollar una perspectiva a partir de los cuales la historia de San Petersburgo en 1917. La tragedia y el romance finales de la ciudad pueden ser captados en toda su Hondura. Tal vez en la próxima generación esta historia sea, por fin, debidamente contada. 167. Los poemas de Mandelstam, en su mayoría sin título, han sido numerados de acuerdo con la edición clásica rusa. Editada por Gleib Struve y Boris Philippe Poppe publicada en Nueva York en el año 1967. Las traducciones aquí son obra de Clarence Brown y W. S. Merwin y proceden de Osep Mandelstam, Selected Poems, Ateneum, 1974. 168. Midnight in Moscow, Medianoche en Moscú, omitido en Selected Poems, puede encontrarse en The Complete Poetry of Osep Emilevich Mandelstam, traducido al inglés por Burton Raffo y Alan Burego, State University of New York Press, 1973. Pero yo he utilizado la versión de Max Heward, tomada de su traducción de la magnífica obra de Nadeza Mandelstam, Hope Against Hope, A Memoir, Ateneum, 1970, p. 176, Contra Toda Esperanza, Madrid, Alianza, 1984. La viuda de Mandelstam hace especial hincapié en la vinculación de Mandelstam y la suya propia, con esta tradición, p. p. 176 a 178. Véanse p. p. 146 a 154 para un contraste entre Mandelstam, el hombre corriente, de San Petersburgo, y Pasternak, el aristócrata de Moscú. 169, traducida al inglés por Clarence Brown en su Selección Prose of Osep Mandelstam, Princeton, 1967, p. p. 149 a 189, con un sagaz ensayo crítico, p. p. 37 a 57. 170, Clarence Brown, Mandelstam, Cambridge, 1973, p. p. 125, 130. 171, para las primeras ocho líneas he usado la traducción de Max Heward en Hope Against Hope, p. 13, que incluye, Al asesino y verdugo de campesinos. Para las ocho líneas finales he usado la versión de Marilyn y Brown, más convincente. Su traducción procede de una versión posterior del poema, en la que la cuarta línea es diferente. La que aquí se ofrece es la que cayó en manos de la policía. 172, sobre el realismo socialista, publicado bajo el seudónimo de Abraham Terz, en la revista Descent, fue traducido al inglés por George Dennis en 1959 y editado en forma de libro Unsocialist Realism, Pantheon, 1960, con una introducción de Xesla Milos. 173, Alexander Sinoviev, Cumbres Abismales, Madrid, Encuentro, 1979, publicado en Samizdat en 1974 a 1975 y traducido al inglés por Gordon Clough, The Yawning Years, Random House, 1979, p. 25. 174, Cornelia Gersten Mayer, The Voices of the Silent, traducido del alemán al inglés por Susan Hacker, Hart, 1972, p. 127. Este volumen, junto con el de Abraham Bromberg, In Quest of Justice, Protest and Dissent in the Soviet Union Today, Praeger, 1970, ofrece un relato fascinante, abundantemente documentado, del resurgimiento de la disidencia escrita y callejera. 175, citado en Natalia Gorbanetskaya, Red Square at Noon, traducido al inglés por Alexander Levin, Introducción de Garrison Salisbury, Holt, Reinhardt & Winston, 1972, p. 11 a 12, 221 a 222. Gorbanetskaya, que también participó en esta manifestación, fue posteriormente recluida durante varios años en un hospital del KGB. 176, por supuesto pueden encontrarse demasiado a sus anchas para algunos de los otros habitantes de este mundo. Así, Samen Kalensky, profesor de Literatura Rusa en Berkeley, lanzó una diatriba contra Dostoyevsky en septiembre de 1971, en un ensayo aparecido en la primera página del New York Times Book Review. Después de citar a una serie de autoridades culturales, desde Nabokov hasta Lenin, en relación con la depravación, el carácter detestable y la ineptitud artística de Dostoyevsky, Karlensky dejaba claro que el objeto real de su cólera eran sus estudiantes radicales, que amaban a Dostoyevsky con pasión, pero se interesaban poco por los escritores rusos verdaderamente civilizados. Karlensky contaba como, recientemente, había puesto la radio, con la esperanza de olvidarse del, universo recalentado, de los Dostoyevskianos que lo rodeaban. Solo para escuchar a un variopinto conjunto de locos y militantes típicamente Dostoyevskianos que discutían acaloradamente con el ultradostoyevskiano Herbert Marcuse. Pobre Karlensky, ¿para eso había luchado por un lugar bajo el sol de California? No obstante, tendría que haber recordado las últimas y proféticas palabras de Svidrigailov, pronunciadas al pegarse un tiro en la cabeza, decirles que me voy a América. Su único testigo, hay que señalarlo, es un pobre soldado judío, cuyos bisnietos bien podrían haber seguido a ese espectro para acosar a Karlensky en su clase. Asterisco, festividad judía que señala el momento en que un niño, a los 13 años, puede ser considerado adulto en algunos aspectos. NT. 177, estas declaraciones son citadas por Robert Carr en su monumental estudio, The Power Broker, Robert Moses and the Fall of New York, Knapp, 1974, PP 849, 876. El pasaje del hacha de carnicero ha sido tomado de las memorias de Robert Moses, Public Works, A Dangerous Trade, McGraw-Hill, 1970. La valoración de Moses de la autopista del Bronx fue realizada en una entrevista con Karo. The Power Broker es la fuente principal de mi relato acerca de la carrera de Moses. Véase también mi artículo sobre Karo y Moses, Buildings are Judgment, Robert Moses and the Romance of Construction, Ramparts, marzo de 1975, y el simposio en el número de junio. 178, discurso ante la Junta de Urbanismo de Long Island, 1927, citado en Karo, P. 275. Asterisco, pero el espíritu de empresa norteamericano nunca se da por vencido. Los fines de semana, una procesión ininterrumpida de avionetas vuela por encima de la orilla, escribiendo en el cielo o llevando carteles que anuncian las glorias de diversas marcas de soda, vodka, discos y sex-clubs, políticos y proposiciones locales. Ni siquiera Moses pudo encontrar la forma de impedir el acceso de los negocios y los políticos al cielo. Asterisco, asterisco, y Connie Allen compendia lo que el arquitecto holandés Rem Kolas llama la cultura de la congestión, Delirious New York, A Retrospective Manifesto for Manhattan, especialmente P. 21 a 65. Kolas ve en Connie Allen un prototipo, una especie de ensayo, de la Ciudad de Torres, intensamente vertical, de Manhattan. Compárese con el despliegue radicalmente horizontal de Jones Beach, solo acentuado por el surtidor, la única estructura vertical permitida. 179 L Urbanisme, PP 64 a 66. B. A Secolaas, PP. 199 a 223. Acerca de Le Corbusier y Nueva York. Asterisco, esto generó encarnizados conflictos con los propietarios de las fincas, y permitió que Moses adquiriera fama de defensor del derecho del pueblo al aire puro, el espacio abierto y la libertad de movimientos. Era estimulante trabajar para Moses, recordaba a uno de sus ingenieros medio siglo más tarde. Hacía que te sintieras como parte de algo grande. Eras tú el que luchabas por el pueblo, contra esos ricos propietarios de fincas y legisladores reaccionarios. Era casi como una guerra, caro, PP 228, 273. De hecho, sin embargo, como demuestra caro, prácticamente todas las tierras de las que Moses se apropió eran pequeñas viviendas y granjas familiares. 180 para detalles sobre este episodio, caro, PP. 368 a 372. Asterisco, por otra parte, estos proyectos hicieron una serie de incursiones drásticas y casi fatales en la cuadrícula de Manhattan. Colas, en Delirious, New York, P. 15, explica incisivamente la importancia de este sistema para el ambiente neoyorquino. La disciplina bidimensional de la cuadrícula crea una libertad nunca soñada para la anarquía tridimensional. La cuadrícula define un nuevo equilibrio entre el control y el descontrol. Con su imposición, Manhattan está inmunizado para siempre contra toda, nueva, intervención totalitaria. En una sola manzana, el área más amplia posible que puede caer bajo el control arquitectónico, desarrolla una unidad máxima de ego urbanístico. Fueron precisamente estas fronteras del ego urbano las que el ego del propio Moses intentó hacer desaparecer. 181, Space, Time and Architecture, PP. 823 a 832, Espacio, Tiempo y Arquitectura, Barcelona, Dosat, Sexta et 1979. Asterisco, Walter Lippmann parece haber sido uno de los pocos en comprender las implicaciones a largo plazo y los costes ocultos de este futuro. La General Motors ha gastado una pequeña fortuna en convencer al público norteamericano, escribía, de que si desea disfrutar del pleno beneficio de la empresa privada en la fabricación de automóviles, tendrá que reconstruir sus ciudades y sus carreteras a través de la empresa pública. Esta correcta profecía es citada por Warren Sussman en su excelente ensayo, The People's Fair, Cultural Contradictions of a Consumer Society, incluido en el catálogo del Queen's Museum, Dawn of a New Day, The New York World's Fair, 1939-40, NYU, 1980, P-25. Este volumen, que incluye interesantes ensayos de diversos autores y espléndidas fotografías, es el mejor libro sobre la feria. 182. Francis Perkins, Oral History Reminiscences, Columbia University Collection, citado en Caro, P-318. 183. Un análisis definitivo de las autoridades públicas en Estados Unidos se puede encontrar en Anne-Marie Walsh, The Public's Business, The Politics and Practices of Government Cooperations, MIT, 1978, especialmente capítulos 1, 2, 8, 11, 12. El libro de Walsh contiene bastantes materiales de interés acerca de Moses, pero Walsh sitúa la obra de Moses en un vasto contexto social e institucional que Caro tiende a dejar de lado. Robert Fitch, en un perspicaz ensayo de 1976, Planning New York, trata de deducir todas las actividades de Moses de la agenda de 50 años establecida por los financieros y funcionarios de la Regional Plan Association, aparece en Roger Alcali y David Mamoskin, Camps. The Fiscal Crisis of American Cities, Random House, 1977, P-P. 247 a 284. 184. Space, Time and Architecture, P-P. 831 a 832. Asterisco. Por lo menos Moses fue lo suficientemente honesto como para llamar al hacha de carnicero por su nombre real, como para reconocer la violencia y la devastación que había en el corazón de sus obras. Mucho más típica de la planificación de la posguerra es una sensibilidad como la de Gedeon, para quien, una vez realizada la necesaria cirugía, la ciudad hinchada artificialmente se veía reducida a su tamaño natural. Este autoengaño genial, que supone que las ciudades pueden ser descuartizadas sin sangre, heridas o gemidos de dolor, señala el camino a la precisión quirúrgica de los bombardeos de Alemania, Japón y, más tarde, Vietnam. 185. Acerca de los problemas y paradojas de ese periodo, el mejor análisis reciente es el ensayo de Morris Dickstein, The Cold War Blues, que aparece como el capítulo 2 de sus Gates of Eden. Para una polémica interesante acera de la década de 1950, véase el ataque de Hilton Kramer a Dickstein, Trashing the 50s, en The New York Times Book Review, 10 de abril de 1977, y la respuesta de Dickstein del 12 de junio. Asterisco, para una versión ligeramente posterior de este enfrentamiento, muy diferente en sensibilidad, pero de igual poder intelectual y visionario, véase, fue The Union Dead, de Robert Law, publicado en 1964. 186. Un relato detallado de este asunto se puede encontrar en caro, PP 1132 a 1144. 187. The Death and Life of Great American Cities, Random House y Vintage. Los pasajes que siguen corresponden a las PP. 50 a 54. Para un interesante análisis crítico de los puntos de vista de Jacob's, véase, por ejemplo, Herbert Gans, City Planning and Urban Realities, Camenteri, Febrero de 1962, Lewis Mumford, Mother Jacobs, Home Remedies for Urban Cancer, The New Yorker, 1 de diciembre de 1962, reeditado en The Urban Prospect, Harcourt, 1966, y Roger Starr, The Living End, The City and Its Critics, Howard McCann, 1966. Asterisco, en Nueva York, esta ironía tiene una peculiaridad especial. Probablemente ningún político norteamericano encarnó también el romance y las esperanzas de la ciudad moderna como Al Smith, quien utilizó como himno de su campaña presidencial de 1928 la canción popular, East Side, West Side, por toda la ciudad, recorreremos bajo la luz fantástica las calles de Nueva York. Fue Smith, sin embargo, quien nombró y apoyó ardientemente a Robert Moses, la figura que contribuiría más que nadie a destruir esas calles. Los resultados de las elecciones de 1928 mostraron que los americanos no estaban dispuestos a aceptar las calles de Nueva York. Muy al contrario, como se vio, los norteamericanos estaban encantados de adoptar las autopistas de Nueva York y de pavimentarse a su imagen. 188, citado en Barbara Rose, Claes Oldenburg, MoMA y New York Graphic Society, 1970, PP 25, 33. 189, notas sobre la exposición de la calle, citada en Rose, P 46. 190, declaraciones para el catálogo de entornos, situaciones, espacios, exposición de 1961, citadas en Rose, PP. 190 a 191, estas declaraciones, mezcla maravillosa de Whitman con el Dada, también son recogidas en Russell y Gableck, en Pop Art Redefined, PP, 97 a 99. Asterisco, la afirmación de que la calle, que no estaba presente en el modernismo de los años 50, se convierte en un ingrediente activo del modernismo de los años 60, no se sostiene en todos los medios. Incluso en los tristes años 50, la fotografía continuó nutriéndose de la vida de las calles, como lo había hecho desde sus inicios. Obsérvense también los debuts de Robert Frank y William Klein. La segunda en calidad de las escenas de calle de la ficción norteamericana fue escrita en los años 50, aunque trataba de los años 30, la calle 125 antes y durante las revueltas de Harlem de 1935, en El Hombre Invisible, de Ralph Allison. La mejor escena o serie de escenas se escribió en los años 30, en College League. De Henry Roth, que trata de la calle 6 Este, en dirección al río. La calle se convierte en una presencia vital para sensibilidades tan diversas como las de Frank. O'Hara y Allen Ginsberg ya al finalizar la década, en poemas como Cadiz, de Ginsberg y The Lady Guide, de O'Hara, que pertenecen al año de transición de 1959. Excepciones como estas deberían ser señaladas, pero no creo que contradigan mi argumento de que a continuación vino un gran cambio. Asterisco, contemporánea de la obra de Jacob si similar en textura y riqueza es la ficción urbana de Grace Kelly, cuyas historias están situadas en el mismo barrio, y la de George Lassen, al otro lado del océano. 191, citado en Caro, P-876. 192, en Blindness and Insight, P-P. 147 a 148. Asterisco, he tomado prestado este título de una obra de los años 60. El álbum de Bob Dylan Bringing It All Back Home, Columbia Records, 1965. Este álbum brillante, tal vez el mejor de Dylan, está lleno del radicalismo superrealista de finales de los años 60. Al mismo tiempo, su título y el título de algunas de las canciones, Subterranean Homesick Blues, blues subterráneo de la nostalgia, It's All Right, Ma, I'm. Only Bleeding, No Pasa Nada, Mamá, Solo Estoy Sangrando, expresan un vínculo muy intenso con el pasado, los padres, el hogar, casi completamente ausente de la cultura de los años 60, pero muy presente una década más tarde. Este álbum puede ser visto hoy como un diálogo entre los años 60 y los años 70. Aquellos de nosotros que crecimos con las canciones de Dylan solo podemos esperar que él mismo haya aprendido tanto como aprendimos nosotros de su obra en los años 70. 193. Woman Warrior, Memoirs of a Girlhood Among Ghosts, Knappf, 1976. Vintage, 1977. Los temas de este libro están desarrollados, con más amplitud histórica pero menos intensidad personal, en una especie de continuación, Chinamen, Knappf, 1980. 194. El guión de Ramstrek World está reeditado, junto con las notas de dirección de Elizabeth Lecomte y unas pocas fotografías borrosas, en Performing Arts Journal, 3, 2, otoño de 1978. The Drama Review, número 81, marzo de 1979, ofrece unas notas sobre las tres obras de Gray y James Spearman, junto con excelentes fotografías. 195. Untitled Proposals, 1971 a 1972, in the writings of Robert Smithson, essays and illustrations, edición de Nancy Holt, New, 1979, pp. 220 a 221, para las visiones urbanas de Smithson, véanse sus ensayos, ultramoderne, A Choir of the Monuments of Passaic, New Jersey, y Frederick Law Olmstead and the Dialectical Landscape, todos ellos en este volumen. Asterisco. Hacia fines de los años 70, algunas autoridades y comisiones de arte locales comenzaron a responder, iniciándose la construcción de algunas obras impresionantes de arte de tierra. Esta incipiente gran oportunidad presenta también grandes problemas. Enfrenta a los artistas con los defensores del medio ambiente y los expone a la acusación de que crean una belleza meramente cosmética que disfraza la rapacidad y brutalidad empresarial y política. Para un relato lúcido de las formas en que los artistas de tierra han planteado y dado respuesta a estos temas, véase, It's the Kids, Village Voice, 2 de septiembre de 1980. 196. Véase el volumen de Vestaschen barra diagonal de Serexchen, de South Bronx, preparado por el Bronx Museum of the Arts en el invierno de 1979 a 1980. Este volumen ofrece un excelente relato de la dinámica del urbicidio y de los comienzos de la reconstrucción. 197. Véase Carter Ratcliffe, Fairer Sun and Shade, Art in America, marzo de 1980, pp. 80-86, para un perspicaz análisis de esta obra. Pero Ratcliffe no se da cuenta de que, entremezclada con la dialéctica de la obra de Ferrer, el emplazamiento de esta obra, la calle Fox en South Bronx, tiene su propia dialéctica interior. 198. Para un breve análisis, véase introducción, nota 24. 199. Growing Up Absurd, Problems of Youth in Organized Society, Random House, 1960, p. 230. 200. Para Criticisms, Seven Speculations of the Times, p. 40. Asterisco, traducción de Victoria Schussheim. 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 Gracias por ver el video.